convertir en un nuevo equipo de Copa Suramericana mientras Aragua tiene la obligación de tener, de conquistar un triunfo para mantener esas aspiraciones desde que el cuadro chocolatero repita una nueva edición de participación de Copa Suramericana por lo que es el partido. Yo me atrevo a decir, Javier, obviamente con el respeto que se merece el clásico del fútbol venezolano, este Deportivo Táchira ante el Caracas que se va a jugar mañana en Pueblo Nuevo los dos partidos de la fecha en esta jornada. Tal cual, un partido que como decimos se puede definir ya toda la suerte de este grupo, recordemos Metropolitano ya hizo la tarea, está clasificado a la espera del boleto final, el conjunto de hermanos colmenares se contó a su favor, Aragua con una opción solamente que pasa por ganar y esperando Portuguesa que es el tercero involucrado en esta llave. Feliz tarde amigos de Venezuela, América y el mundo, estamos compartiendo con ustedes esta producción de la Liga Fútbol B a través de Meridiano Televisión y Gol TV para América y todo el mundo en el estadio Hermanos Jersey de Maracay se presentan Aragua Fútbol Club y hermanos colmenares en un partido decisivo para ambos, final en esta fecha número ocho de la fase final B de la temporada dos mil veintiuno de la primera división. Estaremos acompañándoles en la tarde del día de hoy, Pablo Rondón en la parte baja, Tomás Muñoz en los comentarios, y quienes hablas, Javier Rivera en la narración, en un partido en el cual la victoria vale para cada uno de ellos en sus objetivos. Hermanos colmenares buscando el boleto a la Copa Sudamericana para certificarlo el día de hoy, Aragua con la oportunidad de ganar, solo de ganar, para seguir en carrera justamente por ese pasaje otra vez a una Copa Internacional. Tomás, bienvenido. Hola Javier, Venezuela, Latinoamérica, qué placer reencontrarnos de vuelta a través de la señal de Meridiano Televisión y de Gol TV, una auténtica final hoy acá en el hermano Jersey de la ciudad de Maracay, en este compromiso de la fase final B, los dos equipos con dos realidades muy distintas, pero buscando lo mismo. Una victoria, el cuadro visitante que le permite hacer un nuevo equipo internacional que juegue la venidera edición del año dos mil veintidós de la Copa Sudamericana, mientras Aragua, necesitado, urgido de la victoria para seguir manteniendo aspiraciones, ya está todo listo y el primer árbitro, el principal Ángel Arteaga, da el silbato de arranque y los dejo con el relato de Javier Rivera. Junto a Tomás Muñoz, estamos aquí con este partido importantísimo en la Liga Fútbol en esta edición dos mil veintiuno, Aragua ante el conjunto de hermanos Colmenares y poco a poco iremos también repasando lo que presentan ambos equipos, las variantes para este partido en el día de hoy de Aragua y el conjunto de hermanos Colmenares, lo intenta el conjunto local con Arias, allí en la zona de la mitad de la cancha, la viene sosteniendo Stephens, otra vez con Arias, la quiere filtrar, pegaba la pelota en Melo, el rebote por parte del conjunto de hermanos Colmenares, rechazo largo de parte de Uviedo y se va al saque lateral a favor del conjunto de Orirrojo, que repetimos, solo le vale ganar para seguir en Carada por regresar por el tercer año consecutivo si lo logra a la Copa Sudamericana. Aparece Zapata desde el sector defensivo, el pelo lo viene sosteniendo, él es el conjunto dueño de casa, Arquímedes Hernández, él le pase profundo buscando Stephens, primero va cortando en el sector defensivo Osorio, recorremos Joano Osorio y Cláudio Marosorio en la defensa del conjunto de hermanos Colmenares, primeros pasajes del partido por ahora aquí en la ciudad de Maracay, Calderona, filtra la pelota para Arace, allí con la marca de Magallana, la viene sacando el conjunto de hermanos Colmenares, arriba Arias, intenta Arace, la gana limpiamente Zapata, más atrás contra Colmenares, deja seguir el señor Arteaga, la tiene el conjunto blanquiazula, pelota de Yendi, se profunda para que arranque con ella por ese sector, Magallana, cerca del área contra Zapata, sigue Magallana, le dejan el cuerpo, avanza Magallana, está del área, la puede colocar hacia el medio, la saca Hernández en el fondo, la pelota aún no sale de allí, intenta Zapata entre dos, la rechaza Andrés Hernández, la pelota en la zona defensiva, porque la recupera el conjunto de hermanos Colmenares, que inicia con todo el partido, la pelota abierta hacia la mitad, aquí está febles, primer aviso de parte del conjunto visitante, en estos primeros dos minutos del partido. El primer aviso de un equipo que no tiene tanto la pelota, pero que tiene cuando recupera esa transición de defensa de ataque, la gestación para enarbolar esa jugada en faceta ofensiva, es muy rápida, y ahí caía por el costado izquierdo este jugador César Magallán. Otro de esos valores que nos ha gustado tanto, en lo que ha sido esta temporada, los dirigidos por el profe Luis Pacheco, recordemos, es, yo no sé si llamarlo la sensación, Javier, porque es un término que puede afectar susceptibilidades de cada uno de los aficionados, pero es la revelación, sin duda, sin duda, de esta temporada del fútbol venezolano. Y a medida que vayan transcurriendo los minutos, nos gustaría que todas las personas que están sintonizando esta transmisión a través de la señal de Meridiano Televisión y Gol TV, se comunicaran con nosotros a través de la etiqueta Venezuela de Fútbol, y que nos escriban cuál es el último equipo que ustedes recuerdan que subió de segunda división y que tuvo aspiraciones y clasificación posteriormente a competencia internacional, o cuál es el que recuerda. La pelota por el sector de la mitad de la cancha la tiene el conjunto de hermanos colmenares, intenta Álvarez recuperar para el agua, pero el rebote le queda otra vez al conjunto de la visita, la pierde Yendi, Saúl en la mitad, intenta protegerla Magallana, allí es en la mitad, no podía avanzar Yendi, se atiene Arase, se acomoda para meter el centro, buscando Stephens en el área, arriba, de cabeza, sube Clayder Manosori, el balón se bala, el tiro de esquina, el primero, a favor del conjunto dueño de casa. Va a ser importante este duelo que vamos a presenciar entre Stephens y Arase contra los hermanos de Jordan Osorio, estamos hablando de Johan Osorio y Clayder Manosori, esa pareja de centrales de los dirigidos por el profesor Luis Pacheco. Tiro de esquina desde el costado de la derecha, ahí va Andrés Hernández, Hernández sobre la pelota, cuidado, con Octavio Zapata que tiene un muy buen juego aéreo, el capitalero. Se mueven varias piezas del conjunto de Aragüeño dentro del área, atiendo el señor Arteaga en cuanto a las parejas. Va el cobro, de parte de Andrés Hernández, buscando el primer palo, la pelota rebotada para Arase en el área, rebote queda allí para buscar todo el remate del conjunto de Aragüeño, saca el fondo del elenco del estado de Varinas, el rebote en la zona de la mitad, le queda otra vez a Aragua, que se juega una final también, sabe que solo puede ganar para seguir en carrera, intenta Arquímedes Hernández, el rebote le queda a Hermanos Colmenares ahora, inicia la jugada por el sector contrario, Zapata arranca Peláez, dos por ahora esperando, buscando sorprender desde allí, la pelota arriba, se va al saque de meta a favor de Aragua. La tuvo muy clara porque estaba saído Joel Semidey, que es el portero que utiliza hoy en la titular el profesor Exxon Rodríguez porque suspendieron a Jonathan Justi después del altercado que se dio en el compromiso pasado en donde Aragua consiguió una épica remontada, una heroica victoria viniendo de atrás en la falta de cinco minutos perdida, dos tantos por uno y en fracción de tres le dio la vuelta ante Academia Puerto Cabello. La tiene el portero Camargo del conjunto de hermanos Colmenares, ya veremos a Pablo Rondón en la parte de abajo cuando nos hagan la seña para comunicarnos con él para empezar a interactuar entonces con nuestro compañero en la parte baja también en el día de hoy en este partido que se juega en el hermanos Jersey de Maracay recordemos último partido en la campaña para el conjunto de Araguaño pase lo que pase termina su localía el día de hoy aquí en el hermanos Jersey. En tanto con ella en la salida Álvarez allí sostiene la pelota Arias con la marca de Gabriela Colmenares en zona de la mitad intenta Wilmar González y pierde el esférico lo manejan con cuatro hombres Aragua en la zona central la pasa bien Arias sigue con ella la abre su costado la tiene Arace más atrás para que venga reciendo Álvarez la pelota en poder del equipo de Edson Rodríguez la tiene Aragua con Álvarez ya en seis minutos en esta etapa inicial más atrás para Quimedez Hernández abre el costado Sasoma Yequez Álvarez fue uno de los jugadores normalmente este juvenil que ha sido número cinco en el compromiso pasado ante la lesión del Bombi Flores tuvo que ingresar como lateral por derecha y hoy lo ha mantenido ahí Exxon Rodríguez y otro cambio importante es en el partido pasado jugó Guerrero en la primera línea de volantes y ahora está Romero Calderón un godor que te gana mucho a la hora de pisar el área a la hora de ese riflazo desde fuera del área estamos hablando disparos de media y larga distancia y es otro de los argumentos que puede contar hoy el cuadro de la Aragua en lo que tú dices y hemos dicho en reiteradas oportunidades no sé si el partido más importante de la Aragua en el semestre pero es una final sí la tiene por aquel sector que sea el derecho del conjunto de hermanos Colmenares y buscaba el centro Ubiedo la saca Arquímedes Hernández otra vez Ubiedo atento más atrás con su cáncer Vero Camargo allí sostiene la pelota Jesús Camargo fuera de su área se ofrecía Osorio Joan Osorio veinticuatro veinticinco es que la de hermanos Osorio los dos hermanos allí en la zona defensiva del conjunto de hermanos Colmenares Gabriele Colmenares con la pelota en la mitad de la cancha quiere profundizar la recupera Calderón complementa Arace pasa bien Arace con la pelota ahora con Arias se tiene espacio para marivar espacio profundo para Arace muy larga la pelota la va a dejar salir Yendis va a levantar desde el fondo Camargo por ahora cero a cero aquí en Maracay participen junto a nosotros etiqueta Venezuela Fute ante esta interrogante que tenemos para ustedes en el día de hoy cuál equipo o cuáles porque han sido varios de hecho han logrado llegar desde la segunda división y luego clasificar de inmediato una copa internacional en el fútbol va a ser va a ser también interesante Javier y amigos que nos sintonizan en esta nueva transmisión y producción de la liga fútbol esas parejitas de su gente y Rafa Arace cuidado con esta la pelota en las arcamillas del área la tiene conjunto blanque azul le meten en el centro buscando el punto penal el cabezazo pique se va apenas arriba por parte del conjunto de hermanos colmenares y avisa una vez más el conjunto visitante esta vez con Anuar Peláez que bien la proyección por el costado de la derecha como tira el centro y ya aparecía Anuar Peláez este jugador que tan buen rendimiento que tan buen rendimiento le ha dado hermanos colmenares en esta temporada muy cerca se va por encima del pórtico de Joel Semidey vamos a saludar a nuestro compañero Pablo Rondón en la parte baja buenas tardes Pablito hola Tomás hola Javier buenas tardes para toda Venezuela que nos ve a través de las pantallas de Meriano Televisión y por supuesto a más de 15 países que nos ven a través de Gol TV con este duelo de la fecha 8 de la fase final vean hermanos colmenares que tenía 9 días sin jugar muchachos recordarán que ellos estuvieron de descanso la fecha anterior y la fecha antepasada se jugó antes del proceso electoral la pelota en tanto en la salida con el Joan Osorio crey de hermanos Osorio desde la salida para el conjunto de hermanos colmenares allí por el sector derecho Uviedo zona de la mitad Melo el pase filtrado zona del ataque la tiene entonces Peláez cerca del área quiere cambiar la presión de parte de Calderón el rebote arriba Peláez otra vez cerca del costado no la puede controlar Wilmar González abraza que lateral que pertenece al conjunto Aragüeño 9 minutos en esta primera etapa por ahora el placar no se altera aquí en Maracay 0 a 0 Aragüe hermanos colmenares este resultado recordemos estaría dejando ya fuera de carrera Aragüeño muy cerca de la clasificación al conjunto visitante aparece Zapata Octavio Zapata con la pelota abre hacia Pedro Álvarez allí con el balón pega en la marca de Magallana abraza que lateral para el cuadro Aragüeño un cuadro de la Aragüeño necesitado urgido de hacer de nuevo una heroica de acá de solventar lo que sería su primer partido con victoria en función de local por el que recordemos que en la bombonerita en la jornada anterior es donde ha conseguido hasta los momentos su única victoria en la fase final B y este elemento que apunta se tomas ha sido clave en ambas fases fase A y fase B la localidad ha sido elemental en esta definición del torneo venezolano aparece con ella Octavio Zapata la quiere profundizar estaba atento para sacar aquí Colmenares en el conjunto llanero y habrá saque de costado para Aragua que utiliza bastante en este inicio el sector derecho Álvarez hace la reposición Octavio Zapata Álvarez otra vez pelota allí en la zona de la mitad también lo abre hacia Uviedo quiere filtrar para Wilmar González con la marca de Febles sigue González zona central avanza con la pelota allí fuerte marca de parte de Febles de forma limpia no le pudo sacar finalmente la pelota la ponen cerca del costado otra vez Uviedo la pelota profunda para Zapata la bandera arriba estaba adelantado Juan y Camilo Zapata en el conjunto de hermanos Colmenares que buena esta pareja de jugadores entre Zapata Anuar Peláez también Wilmar González y Forastero Paisa es hincha usted sabe es hincha del Deportivo Independiente Medellín Wilmar González que su máxima ilusión era jugar en este cuadro uno de los cuadros más populares pese a que no tiene tantos éxitos en el fútbol colombiano Deportivo Independiente Medellín etiqueta a Venezuela para que participen junto a nosotros en este partido que abre además esta jornada del fin de semana ya lo decías Tomás un fin de semana muy importante incluye el Clásico Nacional el día de mañana Deportivo Táchira contra el conjunto de Caracas Pablo sí por supuesto vemos en en el costado de hermanos Colmenares a Wilfredo Romero a Wilfredo Alvarado mejor dicho dando las indicaciones intentan en el área y en esa pelota pega en Zapata y se va al tiro de esquina queda tendido en el número dos doce minutos en esta etapa inicial por ahora cero a cero atiende a Zapata va a ser córner a favor del elenco visitante que sigue siendo muy peligroso cada vez que avanza en la zona ofensiva está tocado todavía Zapata está tocado todavía Zapata y lo que hemos hablado de un ataque muy vertiginoso de hermanos Colmenares de esa transición una vez que recupera la pelota en pocos toques llegan al área rival utilizando tanto por izquierda como por derecha ahora por izquierda con Magallán aquí intentaba Wilmar González no se complica las cosas se abraza que de costado para el conjunto de hermanos Colmenares recordamos a ver que este es el segundo partido en que ambos se enfrentan en la primera división el primero en la Carolina fue una victoria un tanto por cero del cuadro hermanos Colmenares un partido con un poco de polémica porque la gente del Aragua todavía recuerda un penal que no le fue pitado a Dani Febles ya sobre la hora una clara mano de uno de los centrales de hermanos Colmenares balonentando en la zona de la mitad de la cancha para el conjunto de hermanos Colmenares buscando a Zapata y todo esto hace cosas de semanas ha pasado muy rápido esta ronda final era algo así establecido desde el principio en el torneo venezolano y la regularidad ha sido premiada para algunos equipos en el caso de hermanos Colmenares también un buen local en esta ronda aún no ha podido arañar tanto fuera de casa en esta fase final B añadiendo un dato lo que decía Tomás es la primera vez que hermanos Colmenares viene a Maracay en primera división y recordando lo que ha sido esta temporada con la división regional en tanto avanza Stephens por aquel sector que es el izquierdo y la recupera hermanos Colmenares Wilmar González se busca sobre la zona de la mitad allí se la viene pidiendo Colmenares con alguna dificultad la puede robar y pasa Pedro Álvarez el pase rápido para Arase tiene cerca Arias prefiera Arase buscar desde la media distancia pega en Joan Osorio el rebote para Andrés Hernández maneja la pelota Aragua 14 minutos en la etapa inicial tiene la pelota Andrés Hernández se quiere colgar el centro desde allí con la marca de Peláez el balón que se va al saque lateral es lo que indica el señor Arteaga pertenece al elenco local uno entiende Javier la importancia de este partido para el cuadro de la Aragua pero estoy viendo mucha ansiedad en estos primeros 15 minutos y ahí debe de venir la palabra de yo considero el estratega del equipo dentro de este campo como es este muchacho Andrés Hernández de tener calma cuando tengan la pelota cuando traten de esa gestación de los circuitos ofensivos porque veo mucha ansiedad se observó en la última jugada donde tenía todo el pasillo del costado de la derecha Pedro Álvarez por ahí se le pudo haber filtrado la pelota y Arase trató de disparar hay ansiedad y esa ansiedad puede ser un factor determinante en cómo lo maneja hermanos Colmenari y eso que hablábamos en la previa del compromiso con Alfredo Stephens y una de las cosas que nos decía era que ellos ya estaban conscientes que este compromiso iba a tener estas características de vida o muerte para ellos son parte de las expresiones habituales para los equipos que están en este objetivo que es alcanzar un boleto internacional en la Copa Sudamericana es la recompensa en la fase final B son dos cupos uno ya pertenece al Metropolitano Fútbol Club y el otro tiene tres aspirantes dos están en cancha el día de hoy Aragua y hermanos Colmenares y el restante es portuguesa con el empate solamente quedaría portuguesa como único contendiente de hermanos Colmenares así es a la espera entonces de que se pueda dar el resultado del día de hoy para Aragua solo la victoria para hermanos Colmenares el empate es importante pero la victoria sentencia todo por ello lo que hemos hablado desde el inicio de que esta es una final a la que se juega en esta tarde en Maracay e intenta hermanos Colmenares buscando a Peláez el cabezazo con falta de parte ya de Peláez apoyándose en su rival la va a levantar el portero Semidey ahí tenían a uno decíamos que era el hincha del link este es el tiburón estamos hablando del popular equipo de Junior de Barranquilla este jugador Anuar Peláez uno paisa y otro costeño sí señor y en esa zona digamos norte de Colombia el equipo más popular es el Junior de Barranquilla ya de un paso importante por el fútbol venezolano porque se está dando a conocer ahora o la gente lo está dando a conocer ahora pero debutó en segunda en el Atlético Guanare acá en el fútbol venezolano inicia desde el fondo Octavio Zapata pelota profunda buscando Stephens arriba Osorio el rebote le queda Febles en la zona de la mitad de la cancha avanza Febles con ella lo persigue González sigue Febles pasa bien acción individual cerca del área deja dos regados sigue Febles la filtra se medió para la esquita el conjunto de hermanos comedores se remata de área se saca Camargo ocasión importantísima para el conjunto de la agua gran respuesta del guardameta visitante gran respuesta de Camargo pero hermosa la jugada de Dani Febles por el costado de la derecha quien tiró el centro y en el corazón del área parecía Clay de hermano Osorio pisando ahí Joycer Arias pero muy buena la respuesta de Jesús Camargo esto es otra de las cosas que tiene que mejorar el cuadro del Aragua de cada gol le cuesta mucho anotar aquí pudo responder ese Midey porque casi se complica con Arquímedes Hernández no pasa mayor es la acción tuvo lamentaciones en el banquillo del Aragua sobre todo el banquillo tras la acción de Joycer Arias son a 17 minutos los que se van a cumplir en la etapa inicial seguimos hora cero y ahora avanza hermanos Colmenares no llega el esférico Magallana abraza que el lateral al favor del conjunto del agua Metropolitanos Academia Puerto Cabello completa en la fecha esta vez atentos a lo que va a ser la transmisión por el canal de YouTube oficial de la Liga FUTB en la noche del día 27 y 30 el pitazo inicial esa transmisión de este partido correspondiente a esta misma fecha número 8 en la noche Metropolitanos Academia Puerto Cabello por el canal oficial de YouTube de la Liga FUTB pelota en la zona de la mitad de la cancha para el conjunto de hermanos Colmenares deja seguir el juez Arteaga la tina hará con la recuperación no juegan por el medio Arias no llega protege Osorio Joan Osorio más atrás Camargo fuera de su área el pase profundo intenta ganar de cabeza Zapata el balón es rebotado hacia la ubicación del arquero Semidey mire quedó resentido Homero Calderón se está tocando en el posterior de la pierna derecha ahora recibe la pelota pero quedó un poquito sentido en la uva anterior Homero allí participa con la pelota la coloca profunda para que arranque Febles vemos si llega aparece Camargo primero protege con su cuerpo y el balón donde se va el saque de meta que pertenece al conjunto de hermanos Colmenares es un buen inicio de partido por ahora el marcador sigue 0 a 0 entre Aragua y hermanos Colmenares aquí en Maracay yo quiero saber Pablo las indicaciones que está dando ahí Exxon Rodríguez porque está hablando está hablando mucho gesticulando mucho sabemos de la importancia de este partido pero creo que son para los jugadores que están por las bandas los volantes interiores así mismo es también ha tenido varias indicaciones con el cuarto árbitro los delegados del compromiso no estaba muy conforme con algunas decisiones y sí le está pidiendo mayor profundidad a sus jugadores de banda inclusive con el ingreso también de Pedro Álvarez el día de hoy que está fungiendo como lateral por el carril derecho pelota cerca de la mitad la gana de cabeza Joano Osorio para hermanos Colmenares Andrés Hernández intenta Calderón de ponerla en el suelo para el conjunto de Aragua aparece Arace no se puede conectar con Arias yendis rebote para Stephens se la quita de forma limpia Luis y Carlos Melo allí tiene el balón maneja la pelota entonces se para el conjunto hoy visitante corta Andrés Hernández recupera Aragua con buena cantidad de elementos en la zona ofensiva intenta pasar entre dos Stephens sigue Stephens protege la pelota pasa bien Stephens aguanta la marca sigue cerca del área le hacen clara infracción cerca Arteaga tiro libre ininteresante a favor del conjunto Araguaño y la primera amarilla de la tarde aquí en Maracay para Clayderman Osorio muchachos sí señor para Clayderman Osorio estaba percibido así que va a ser baja para el siguiente compromiso bueno pero si consiguen el objetivo te digo que le va a importar poco al profe Luis Pacheco tenerlo o no para la próxima fecha que será contra metropolitanos en el estadio Agustín Tobar de Varinas Clayderman Osorio formado en la escuela Santo Domingo esta escuela Javier hoy se llama Jordan Osorio muy bien porque de ahí salió Clayderman y de ahí salió Jordan también en reconocimiento al internacional venezolano que hoy juega en el Parma de la serie del calcio entonces frente a la pelota en el conjunto aragueño unos llegues Calderón es el otro barrera bien despoblada por parte de Jesús Camargo oportunidad importante minuto 20 para Aragua solo le vale ganar para mantenerse en carrera el conjunto local y entrarán esta pelota parada para su curta de llego posiblemente la pelota arriba y se va al lanzaje de meta a favor de hermanos Colmenares tenía perfil tanto Homero Calderón como Chichu Llegues y terminó siendo el que en un momento fuera internacional venezolano en el proceso de César Faridas dando la dirección por encima del cordio que defiende Jesús Camargo en los últimos minutos más allá de la ansiedad se está dueñando de la pelota el conjunto del Aragua aquí está muy claro el libreto Javier la pelota cuando la tenga hermanos Colmenares a apostar a ese contraataque a esa transición defensa-ataque que la hace muy bien el cuadro del profesor Luis Pacheco ahora intenta Aragua en la mitad de Conarias recupera hermanos Colmenares el balón de Uviedo que no consigue buena dirección se va a ir al saque lateral quiere apurar Arace allí por ese sector que es el derecho saca de manos buscando Arias en el área el rebote buscando Stephens se sale bien Camargo lejos del área pequeña para quedarse con la pelota del portero del conjunto de hermanos Colmenares hoy Pablo regresando a la convocatoria Eduardo Herrera que fue habitual en este hermanos Colmenares en el momento de la temporada pese que la queda Camargo si por supuesto está en el banquillo de suplentes Eduardo Herrera y en el caso del Aragua hoy ya él se mide con 540 minutos en la temporada siendo el arquero titular del Aragua la corta limpiamente Álvarez pero el rebote le queda otra vez al conjunto visitante del área Gabriel Colmenares puede meter hacia el medio la pelota pega en Zapata evitan que se vaya el córner allí pasa Andrés Hernández se protege la pelota sale desde el fondo Aragua que bien Andrés Hernández ahí como recuperando la pelota ahora intenta Arace en la zona de la mitad de la cancha intenta pasar Arias se falta de Joano Osorio que ha tenido Joyce Herarias 22 minutos etiqueta Venezuela para que participen junto a nosotros un Joyce Herarias que se ha establecido en el once titular del Aragua después de las molestias físicas que han limitado el accionar de José Topito Torres mira ya nos escriben muchas personas el amigo Miguel Hidalgo que en su momento fue gerente general del Zamora nos recuerda que el Zamora que en la temporada 2006-2007 subió a primera división y consigue ese cupo a copa suramericana jugando ante el Olmedo le pega Arias la pelota rebota en un nombre del conjunto de hermanos Colmenares otro intento de parte del conjunto local la respuesta rápida del conjunto del ciclón azul por el sector de la derecha Peláez hacia la mitad Juan Camilo Zapata con libertad para maniobrar pelota profunda otra vez para Peláez allí pelea contra los defensores acomoda el cuerpo Hernández para que la recoja Semirey y ampliando la información de José Topito Torres él presenta una molestia un desgarro en su pierna derecha que lo ha limitado en esta fase final B por eso ni siquiera aparece hoy en la convocatoria del profesor Edson Rodríguez y lo que te estaba diciendo Javier de ese Zamora en ese Zamora militaba Dolby Rodríguez claro y Dolby Rodríguez hoy además de convertirse en el único jugador del fútbol venezolano que ha logrado tres ascensos con tres equipos distintos pudiera lograr una nueva clasificación con otro equipo de Varinas a Copa Suramericana en primer lugar fue en el año 2007 con Zamora y ahora sería con hermanos Corbenares pero Aragua va a tratar de evitar eso el remate de parte de Arias se tiene ubicado Camargo se queda con el esférico va acumulando ocasiones el número 15 del conjunto aragüeño de Iserarias otro remate y responde Camargo no se esconde el conjunto aragüeño de local sabe que solo le sirve ganar también responde hermanos Colmenares ha sido un buen primer tiempo hasta ahora seguimos el 0 a 0 minuto 24 Andrés Hernández en la mitad de la cancha para Aragua Stephens venía volviendo del fuera de lugar la deja seguir llega hasta la ubicación de Jesús Camargo el pase largo hacia la zona de la mitad otra vez Andrés Hernández recupera para Aragua Calderona la toca hacia la ubicación de Pedro Álvarez allí quiere ubicar en la zona ofensiva Stephens arranca de buena manera tiene cerca Arase por el medio espera Hernández la filtran para Andrés Hernández que se tiene en el área mujer remate cruzado rebote para el barco aparece Camargo gran respuesta de parte del arquero del cuadro de la visita ante el remate del conjunto aragüeño bueno pero lo que acaba de fallar acá me parece que es Joyce Herarias de nuevo lo que acaba de fallar Joyce Herarias era jugada de gol el tapadón no sé si es la tapa del torneo a ver tiene que estar allí muy cerca de esa lista gran respuesta de Camargo ante un Arias que estaba mano a mano con él pero que buena la habilitación ahí al espacio ahí ataque el espacio Andrés Hernández que tira el pase atrás el auténtico centro o el pase de la muerte y ya aparecía Joyce Herarias quien con todo el arco para él toda la boca de gol y termina dando en el muñeco ante la muy buena tapada del portero Jesús Camargo en este fútbol en este deporte que tanto castiga las jugadas que terminan no convirtiendo en el arco de enfrente a la vez sufrir en tu propio barco este partido es para que ya el Aragua estuviera ganando sí ha tenido muchas ocasiones y en especial en los pies del número 15 yo hice el Arias que ha sido uno de los puntales ofensivos pero se ha encontrado con Jesús Camargo ratificando su buen presente en el conjunto de hermanos colmenares que ha tocado el cancerbero por ello se detiene parcialmente la acción del partido sí está siendo atendido por el cuerpo médico de hermanos colmenares y se ha levantado muchachos Moisés Galeso uno de los experimentados de hermanos colmenares para también darle indicaciones a la defensa Wilfredo Alvarado asistente técnico Luis Pacheco le ha dado indicaciones tanto a César Magallán como a Jesús Yendis para que estén pendientes por ese costado donde ha aparecido Arias donde también ha aparecido Rafael Arace y está haciendo daño al conjunto de Aragua y este desarrollo de partido cada vez se parece más a ese Aragua portuguesa donde Aragua llegó convirtió tuvo una gran cantidad de ocasiones para haber conquistado no solo el segundo tanto te digo fácilmente pudo haber hecho dos tantos más y en una jugada aislada en una infracción de Diego Guerrero si mal no recuerdo una mano que terminó cambiando por gol el conjunto de portuguesa llevándose para Caribe un punto vital un punto que hoy le permite estar ubicado en la tercera posición de esta fase final B pero quitándole a Aragua dos puntos que en este momento son vitales como ya decía hace más temprano Tomás la localía ha sido un punto débil para el cuadro de Aragua y ese fue uno de los episodios que vivió en esta fase final aquí en el hermano Jersey la tiene en la zona de la mitad Magallán la pierde de la marca de Arias la coloca hacia el costado Álvarez Arace intenta una vez más el conjunto aragüeño 26 para 27 pelota profunda de Álvarez no va a llegar Stephens el hermano Sorio la coloca larga pelea Peláez contra Arquímenes Hernández que ha tocado el número 4 la pelota en tanto la tiene el conjunto aragüeño está ya atento el señor Ángel Arteaga y va a revisar la situación luego del choque de Peláez con Arquímenes Hernández quien queda atendido en la mitad de la cancha sí, ahí queda atendido Arquímenes Hernández autor del tanto ante el conjunto de portuguesa que le daba momentáneamente ese 1 a 0 al conjunto de la Aragua finalmente ese partido ya reseñamos que había quedado en igualdad a un tanto no sé Pablo que se conversa allá abajo veo sí, Wilfredo Alvarado está hablando ahora con Juan Camilo Zapata le está pidiendo un poco más de presión en la salida del Aragua Fútbol Club al jugador que está como delantero Juan Camilo Zapata fíjate que lo que son las cosas Pablo y Javier dos referentes del fútbol venezolano y en su momento de la selección nacional en ambos banquillos uno como asistente técnico Wilfredo Alvarado ¿quién no recuerda esos dos cabezazos en Pueblo Nuevo en la clasificatoria de la Copa del Mundo del 2002 en aquella victoria tres tantos por uno ante el seleccionado del Perú o tres tantos por cero tres tantos por cero tres tantos por cero veinte años por estos días justamente tres tantos por uno fue ante Paraguay en el último partido que jugó Venezuela en esa clasificatoria de local y en el otro lado de Exxon Rodríguez quien puede darse el lujo de decir un gol mío eliminó a Brasil de ir a unos Juegos Olímpicos aquel preolímpico que se disputó en mil novecientos noventa y dos en el Defensores del Chaco en donde aquella selección momentáneamente dirigida por el siempre recordado Víctor Piñanelli le estaba ganando a una Brasil que tenía entre otros en el lateral derecho a Cafú en el lateral derecho a Roberto Carlos y arriba de nuevo a Elber ¿se acuerda? Elber que fue un referente en el Bayern de Muni bueno esa selección no le pudo ganar a Venezuela y quedó eliminada de aquella clasificatoria a los Juegos Olímpicos de Barcelona noventa y dos ambos defensores además además recordemos jugadores con varios títulos como jugadores en el fútbol nacional y ya como apuntas en esta experiencia para ambos en la primera división en el caso de Edson Rodríguez además la pelota para Semidey en el sector defensivo va a levantar desde allí el portero del conjunto de Aragua y vamos a llegar al minuto 30 en esta etapa inicial por ahora cero a cero se ha pasado rápido estos primeros 30 minutos lo que quiere decir que el partido además de esa intensidad de esa dinámica se está sufriendo se está sufriendo acá en Maracay porque el jugador de Aragua no consigue el primer tanto hasta ahora la pelota en el cielo abierto de la ciudad de Maracay la quiere bajar Zapati lo hace para el conjunto local Calderona los tiene la pelota Andrés Hernández Arias cerca del área va hacia el medio la pone para Stephens la acomoda con su cuerpo la pierde con la marca quedó a Félez del remate que va apenas afuera la batería estaba arriba sigue la acción Novalet el remate de Daniel Febles dentro del área la pelota había pegado en Clayder Manosorio y adelantado ya estaba antes de pegarle la pelota al central de Hermanos Colmenares la jugada estaba inhabilitada por la posición antirreglamentaria de Daniel Febles muchachos y quiero destacar que parece todo el banquillo de Hermanos Colmenares muy atento para darle indicaciones a sus compañeros a no dejar solo alguna marca están muy metidos en el juego otra vez en el ataque del conjunto aragüeño ahora se busca a Stephens allí contra Osorio chocan ambos la pelota le queda a Camargo aparece el arquero de Hermanos Colmenares recordemos uno de los goles que permanece de esa campaña que le permitió el título y ascenso a la primera división el espérico arriba Zapata gana Octavio contra Juan Camilo ahora intenta Gabriel Colmenares muy larga la pelota se veía atento allí se queda con el esférico el arquero del conjunto de Aragua por el empate no le alcanza el conjunto local necesita ganar Aragua Hermanos Colmenares dando un paso importante de cara al boleto de la Copa Sudamericana si gana Hermanos Colmenares repetimos clasifica el día de hoy el balón se va al saque lateral ayer el esférico lo va a reponer Jesús Yendis en el conjunto de Hermanos Colmenares reiteramos siete y treinta de la noche Metropolitanos Academia Portocabello a través del canal oficial de YouTube de la Liga Fútbol de Descansó Portuguesa Alace se le va la pelota por el sector de la mitad de la cancha saque de costado frente a la principal aquí en Maracay allí va a ser el saque de manos de Yendis una fase de este primer tiempo en la cual se emparejan un poco más las cosas pero las ocasiones hasta ahora han sido del conjunto de Aragua allí la pelota la ganaraza de cabeza no puede complementar Arias Patrulla Osorio la protege para que se retira hasta el saque lateral a favor de Hermanos Colmenares va a ser el saque de costado Yendis arriba Zapata hay un primer empujón contra él así que habrá tiro libre cerca de la mitad a favor de Hermanos Colmenares la va a reponer desde el fondo Yendis 33 se van a cumplir en esta primera etapa un poco más benevolente en este momento el tiempo aquí en la ciudad de Maracay se preveía que eran 29 grados para las 4 de la tarde del día de hoy a las 1 estaba en 31 trajo usted su bañador sí, sí perfecto fui advertido de la cantidad de calor que podía hacer el día de hoy tiene la pelota Stephens en la mitad de la cancha avanza falta en la zona media va a haber tarjeta para Clayderman sí señor segundo amonestado para Johan para Johan bueno Johan Osorio sí señor Clayderman y Johan ya están amonestados el primero fue Clayderman Osorio y ahora Johan Osorio la pareja de centrales los dos hermanos ya amonestados lo que va a condicionar claro su participación en los 58 minutos restantes de compromiso que quedan una falta en la zona media que la logró conseguir a favor de su equipo Stephens queda un poco tocado y se levanta con cierto dolor verá la pelota buscando el área del conjunto de Aragua Andrés Hernández se frente al balón espera Ana 5 hasta 6 con Aracis que se acerca de parte del conjunto aragueño anticipa hermanos colmenares pero el rebote le queda a Calderona aquí en la zona de la mitad de la cancha abre ese costado Diego se filtra para Arquímedes Hernández no llega el esférico se va al saque lateral que pertenece al conjunto de hermanos colmenares hermanos colmenares como hemos dicho con ese punto estaría acercándose mucho a lo que sería su debut internacional en Copa Suramericana recordemos que este equipo debe de la ciudad de Varinas esta institución está debutando en esta temporada del 2021 en la primera edición de la Liga Fútbol y les invitamos a través de la etiqueta Venezuela Fútbol para que participen junto a nosotros primeramente este centro buscando el área Stephens no llega pero si Arace está en el área buscando el remate Camargo el rebote largo otra vez el portero Camargo se queda con la pelota suben una más para el conjunto de Aragua y seguimos al 0 a 0 bueno hay que decir ya que es la figura Jesús Camargo de este partido creo que va a haber amonestación para el Aragua si señor amonestación para Homero Calderón primer amonestado en este conjunto del profesor Exxon Rodríguez Homero Calderón camiseta número 23 y quedó adolorido Juan Camilo Zapata primero se había caído Wilmar González que ya se levanta y está adolorido entonces Juan Camilo Zapata y lo libre justo en la línea central decíamos etiqueta Venezuela Fútbol para que participen junto a nosotros hoy queremos que nos comenten echen un poco de memoria bastante difícil además porque han sido varios los casos cuál equipo o cuáles en el fútbol nacional han logrado desde la segunda división llegar a la primera y de inmediato pasar a un boleto internacional como hoy puede pasar con hermanos colmenales etiqueta Venezuela Fútbol para que participen junto a nosotros allí la pelota la saca Wilmar González abraza que lateral por parte de Jengues en el conjunto de Aragua seguimos 0 a 0 aquí en Maracay Calderona Febles no puede controlar Stephens se va al saque lateral a favor del conjunto visitante pese a las intervenciones de Camargo Tomás al menos en mi percepción logró calmar un poco aguantar un poco lo que era la presión de Aragua hermanos colmenares pero igual ha sido muy muy claro muy notorio la superioridad hasta el momento del conjunto de la Aragua que le ha faltado en ese último cuarto de cancha esa tranquilidad en la definición que ha sido el gran problema de la Aragua en esta fase final B lo que le cuesta a este equipo convertir tanto bueno y en todo el torneo creo que es el equipo menos goleador del torneo sin contar el particular caso de Trujillanos obviamente al menos de los que clasificaron fue así fue el equipo con menos cantidad de goles de los 11 que clasificaron de esta ronda final del torneo venezolano la busca Álvarez por el sector derecho engancha con ella la pone atrás en la frontal del área aparece Arias engancha con ella se la quita Yendis intenta ahora hermanos colmenares con pocos hombres por ahora pero arranca con velocidad Juan Camilo Zapata se le suma Wilmar González el balón encampeado muy larga la pelota no va a poder llegar Magallana aparece con tranquilidad el portero Semidey fuera de su área allí controla el esférico minuto 37 en esta etapa inicial por ahora 0 a 0 aquí en Paracay son 28 los goles de Aragua en esta temporada 2021 contando ronda de grupos y fase final sumando la cantidad de partidos ciertamente es un promedio bastante bajo estamos hablando de que está la fecha 8 pero ciertamente con un partido menos estamos hablando de menos o cerca de un gol de forma medio menos de un gol por partido señor menos de un gol por partido y como viene a puntas tomando es la primera vez que vemos a Aragua generando ocasiones pero sin poder concretar el esférico de Febles buscando a Álvarez por el sector derecho libre de marca por ahora espera tres hombres cerca de él Arias abierto a Arace lo vieron avanza Arace bien perfilado para colgar el centro buscando a Spiffes la pelota hacia el punto penal no puede llegar Febles el rebote para Llegués en buena posición para su zurda le pega Llegués en los pies de Oviedo el rebote para Scanderón remate lejano saca otra vez el fondo de hermanos Colmenares sigue insistiendo Aragua la pelota se va a ir al saque lateral es un fortín la línea defensiva ese funcionamiento defensivo que ha puesto el profesor Luis Pacheco todas las pelotas rebotan ahí otra vez por la izquierda Aragua maneja Calderón cerca Llegués también Stephens primero Llegués se ofrece Febles primero Stephens filtra para Arias deja correr la saca Yendis en el fondo ahora parte con la pelota hermanos Colmenares allí por el medio Zapata aparece Peláez se asoma por ese sector de la derecha sigue Peláez con la pelota está cerca del área ante la marca de Arquímedes Hernández sigue Peláez con ella le toca la pelota Llegués el balón se va entonces al saque de esquina que pertenece al club deportivo hermanos Colmenares dos filosofías de fútbol totalmente distintas el Aragua necesita mucho del tránsito de la pelota para pisar el área de hermanos Colmenares mientras que hermanos Colmenares en tres toques ya se planta cerca de las inmediaciones en las inmediaciones del área de Joel Semidey cobran hacia el costado la pelota la tiene Uviedo para meter el centro no es el mejor y se va al saque de meta acaba de levantarse Medell en el cuadro aragueño apura Semidey Arace con Arias en la zona central le pasa Arias resiste la marca buscó desde allí sorprender a Camargo la pelota peca y se va a ir finalmente al saque de meta otro intento Daragua intentó sorprender a Arias al portero Camargo pero que bien que bien la hace Arias porque aguanta la carga del juvenil de Gabriel Colmenares se lo saca con un movimiento de cintura y ve muy salido a Jesús Camargo y trata desde atrás del semicírculo central correspondiente a campo de hermanos Colmenares de mandar esa pelota que creo que también el viento fue frenando el viento creo que fue frenando el zapatazo de Joey Ceraria que ha tenido las más claras sí ha sido uno de los nombres propios del partido pese a que no ha podido llegar a definir las dos tapas las dos tapas de Camargo a tiros de Joey Ceraria sí bueno decir que justamente el sol se está tapando y eso también está favoreciendo a que haya ambiente más fresco en el terreno de juego bueno entonces ya se puede quitar el bañador y normal así mismo es el cuerpo técnico de Aragua por cierto muchachos reclamaba una amarilla en Parayas de sus Yendis la dejan cortica para Juan Camilo Zapata el remate pega su compañero finalmente habrá saque de esquina es lo que indica el señor Arteaga y le reclama a Magallán le reclama a Magallán porque la gente de hermanos Colmenares pide que la pelota pegó en la mano creo que de Homero Calderón con 40 minutos ya en esta etapa inicial a 0 a 0 a levantar el saque de esquina L con un conjunto de hermanos Colmenares buscando el área pequeña aparece bien Seminay se queda con el esférico quiere salir rápido saque largo buscando por el sector derecho a Joyce Herarias hace balza que lateral y entramos en la parte final de esta etapa inicial y por ahora seguimos a 0 a 0 aquí en Maracay que ofrece Wilmar González el balón choca en Homero Calderón abraza que lateral a favor del conjunto blanque azul que se lo toma con mucha calma mira la calma de Jesús Yende están están haciendo el trabajo más allá de que una victoria ya los clasifica matemáticamente a Copa Suramericana pero hoy salir vivo de acá de Maracay para hermanos Colmenares es un paso muy adelante es un paso importante porque después tendría que buscar la clasificación quedándole dos partidos uno de ellos además en condiciones locales que siempre puede ser un factor relevante y más para este equipo que en esta ronda ha sido de los mejores locales había falta en la zona media va a cobrar Calderón para el conjunto de Aragua cierre de la primera etapa 42 minutos el cobro en corto con Pedro Álvarez el centro buscando las cercanías del área Stephens controla con la marca de Wilmar González sigue Stephens allí cerca de la área Stephens quiere filtrar para Febles atinto Osorio la va sacando desde el fondo aparece hermanos Colmenares en la salida con Magallana choca y queda atendido Magallán pero sigue Zapata con la pelota falta contra Zapata cerca el juez y va a haber tarjeta amarilla para Andrés Hernández segundo amonestado ojo la primera línea de volantes del cuadro de la Aragua tanto Homero Calderón como Andrés Hernández está amonestado y con la amarilla de Calderón muchachos él también estaba percibido y también se va a perder el siguiente compromiso del Aragua quedaba atendido un par de hombres del conjunto de hermanos Colmenares Magallán Zapata Zapata tras la falta así que habrá tiro libre en la zona medular a favor del elenco del estado Barinas buscando la clasificación de la copa sudamericana con el ganar el día de hoy logrará ese boleto internacional la pelota larga de parte del conjunto Barinés otra vez quedaba atendido en este caso Wilmar González pero sigue la acción el rebote le queda ahora a Aragua Álvarez empieza la pelota allí intenta manejar el esférico Juan Camilo Zapata cerca del área para la pierna derecha buscó el remate dale pie del contrario el rebote le queda a Colmenares abre desde el costado Magallán espera por el medio Zapata la pelota para él también por el segundo palo está Peláez no lo han visto la pone Yendis buscando justamente a Peláez la pelota le queda a Colmenares se quiso rematar de primera intención el balón que se va hasta el saco de meta 43 en la etapa inicial seguimos 0 a 0 aquí en Baracay debe de controlar un poquito las dancias ahí este muchacho Pedro Álvarez porque entendemos que un jugador de corte de volante de primera línea a jugar como lateral derecho pero es que está entrando con mucha vehemencia y ahí puede ser fácilmente amonestado ahorita le hizo una entrada me parecía que era Noor Peláez que pudo haber sido tranquilamente de tarjeta amarilla muchachos se van a agregar tres minutos al término de estos primeros 45 bien hasta el 48 estaremos jugando los primeros en este primer tiempo tres minutos de añadido la pelota sobre la zona de la mitad de la cancha recuperada por parte de Aragua Álvarez buscando Stephens estaba atento en la marca Osorio Joan Osorio la pones en la mitad allí Andrés Hernández se recupera para el conjunto Auri Rojo este es Arias pasa bien con ella Andrés Hernández se cambia hacia el otro costado pasa Yehues lo viene a buscar Uviedo rápido el apoyo buscando a Febles choca contra Clay de hermano Osorio pelea un Febles contra Osorio allí el hoy capitán de hermanos Colmenares sostiene el balón se la pisa a Febles colabora Uviedo y el balón se va al saque lateral a favor del Aragua Fútbol Club saque rápido buscando Arias en las cercanías del área la baja viene de Arace para la pierna derecha el remate pega en la espalda de Stephens al menos en nuestra percepción el rebote le queda otra vez el conjunto de Rojo la ponen para la para la pierna derecha le queda un poco arriba le pega Calderón rebote en el área pedía en la mano el rebote le queda otra vez el conjunto de hermanos Colmenares otra ocasión importante para el conjunto aragüeño en esta si no la vi no la vi clara como para penal pero está llegando está llegando el Aragua sigue insistiendo con Arace por el sector derecho arranca en la jugada individual puede meter el centro arriba es el segundo pan no llega Febles el rebote le queda a Uviedo arranca con ella levanta la cara se lo ofrece Wilmer González queda atendido Zapata no está bien el Zapata está pidiendo Wilfredo Alvarado está pidiendo Wilfredo Alvarado ahí que tocaron a Juan Zapata reclamó bastante irado de parte de Juan Camilo Zapata contra la asistente de la Popular ahí está el tiempo adicional en tres minutos más en la primera etapa tiempo cumplido en la etapa inicial hasta el 48 vamos aquí en Maracay y se le acerca Reyes Soto ya a Wilfredo Alvarado que le ha estado señalando le ha estado diciendo varias indicaciones pelota en tanto con Álvarez el esférico lo va recuperando Magallana para hermanos Colmenares Gabriel Colmenares Magallana en buena posición cerca del área Magallana para la pierna derecha engancha la deja allí la filtran para Juan Camilo Zapata sale Semidey queda el rebote para Magallana el arco la saca Zapata debajo del arco el rebote para el conjunto de Aragua buena ocasión para el cuadro visitante mejor respuesta del fondo de Aragua pero que bien cerró ahí Joel Semidey hay que lo cuesta le queda Stephens buscando el arco la pelota y va a hacer gol 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 del Aragua Fútbol Club Alfredo Stephens por arriba del portero Camargo y Aragua tocó tantas veces la puerta en la primera mitad que finalmente se abrió del cierre del primer tiempo Aragua 1 hermanos Colmenares 0 aquí en Maracay que partidito estamos viendo acá propio de una clasificación a Copa Suramericana que es la fase final B lo que pudo ser el tanto de hermanos Colmenares hablábamos de esa gestación que le costaba al Aragua que tenía tener mucho la pelota que no transición muy rápida la pelota le queda al despreendedor a la pesadilla Alfredo Stephen que por sobre el arco de la figura Jesús Camargo la manda a guardar y pone coloca que aquí a la culminación del primer tiempo Aragua tiene uno hermanos Colmenares 0 mira hay una tarjeta roja hay una tarjeta roja Pablo averígame a quién están expulsando el banco del Aragua si forma parte del banquillo de su frente del Aragua ya te voy a informar lo que pasa es que todo el banquillo de Aragua y todos los jugadores que estaban en el campo también salieron a formar parte de la celebración del gol número 11 de Alfredo Stephen en esta temporada 2021 también Moisés Galeso que le estaba haciendo reclamos directamente a Camargo en hermanos Colmenares ya le informó el expulsado lo que pudo ser el tanto de Zapata que saca sobre primero la tapa yo hice mi idea y sobre la línea la saca Octavio Zapato y en la jugada siguiente el conjunto del Aragua convierte un tanto que le era merecido pero cuidado con esta intentaba pelar ese sacar aquí Mines Hernández en el fondo le queda el rebote al conjunto visitante por ahora cae de visita aquí en la ciudad de Maracay engancha Zapata le quiere pegar rebota en Yegues la hecha de allí Febles cierran el primer tiempo gana Aragua por ahora 1 a 0 le queda nada más por lo menos al conjunto de hermanos Colmenares el rebote parará seremos ahora Aragua de respuesta con Álvarez arranca por el sector derecho allí la saca Magallán colaborando la saca de costado muy buen partido que está haciendo también este duelo también me encanta el de César Magallán con Pedro Álvarez uno por el costado de la derecha otro atacando por el costado a la izquierda el conjunto de hermanos Colmenares muy inteligente hasta los momentos y apelando a esa efectividad que le ha faltado al conjunto del Aragua en esa jugada clave ¿por qué te digo eso? porque ya tenían tres ocasiones de claro manifiesto de gol y acá una que tampoco era tan fácil de resolver para Stephen porque más allá de que Camargo estaba salido tenía uno de los marcadores creo que era Johan Osorio que lo tenía muy cerca y la tira por encima de el meta Camargo el centro buscando a Aras el remate de primera y se va arriba a favor del conjunto de hermanos Colmenares y eso es todo en la primera mitad termina el primer tiempo aquí en la asunción de Maracá y por ahora Aragua hace su tarea no fue fácil por ahora para el conjunto de Aragua pero gana uno a cero ante hermanos Colmenares vamos a la pausa y venimos con más de la Liga Foupe ¡Vamos! Gracias. 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 ¿Sí? ¿Sí? Pelo a pelo. Acuérdate que te estoy escuchando y tengo que pensar y hablar. Ok. Listo. Gracias por ver el video. ¡Claro! 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 Gracias. 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 Perfecto, ya tengo monitor. Gracias. 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 Regreso aquí en la ciudad de Maracay, se miden Aragua y Hermanos Colmenares, un partido que vale como una final y que por ahora favorece al conjunto local a uno a cero, con el tanto del internacional al palameño Alfredo Stephens en el minuto cuarenta y cinco más uno en el cierre de la primera parte, por ahora ese gol hace la diferencia a favor del conjunto de Aragua que acaba de saltar al césped del hermano Gersi, Pablo. Aragua acaba de saltar al césped del hermano Gersi, hermanos Colmenares también, van a haber dos modificaciones en el conjunto visitante, el equipo que dirige Luis Pacheco y son los dos centrales, los hermanos Osorio, se van a ir del juego, van a salir Cleiderman y Johan y van a ingresar los jugadores José Manzanilla con el dorsal cuatro y Joel Cáceres con el dorsal cinco, se quedaron calentando todo el segundo tiempo, serán las modificaciones del conjunto visitante. Por el conjunto local, el expulsado en el banquillo fue Ronald McIntosh con el dorsal dieciséis, volante ofensivo, fue expulsado por reclamar airadamente al linier, en este caso nos referimos a José Martínez de Carabobo, le reclamó y por ende fue expulsado con roja directa Ronald McIntosh. Allí también regresa hermanos Colmenares, ya con las dos variantes que acaba de apuntar Pablo Rondón desde la parte baja, cambios en el sector defensivo, también apuntabas Pablo que ya en el caso de Cleiderman se pierde el partido que viene. Sí, Cleiderman estaba percibido para este compromiso, entonces con la cartulina amarilla no jugará contra metropolitanos el próximo día martes en el estadio Agustín Tobar de Varinas, los dos estaban amonestados, tanto Cleiderman como Johan Osorio y por ende ambos fueron sustituidos en el cuadro visitante. Bien, está todo listo para arrancar este segundo tiempo y tenga el principal Arge, Ángel Arteaga, quien se va a disponer para dar el silbato y aquí los dejo con el relato de estos cuarenta y cinco minutos finales de Javier Rivera. Junto a Tomás Muñoz, Pablo Rondón y todo el equipo de la Liga Fútbol desde Maracay para este partido que por ahora pobreza el conjunto de Aragua 1 a 0 a través de la señala de Meridiano Televisión y Gole TV para América y el Mundo. El balón entonces se va al saque lateral para el conjunto de hermanos Colmenares, reiteramos dos variantes en el sector defensivo para el conjunto que hoy hace condición de visitante aquí en el hermano Jersey. La pelota en tanto la tiene en la mitad de la cancha Yendis en Melo, abierto por el costado apareció Uviedo, pelota profunda, buscando a la izquierda Juan Camilo Zapata, el balón pica y se basta, le saque de meta a favor del conjunto Aragüeño. Y recuerden usar la aplicación Gole TV Play para sintonizar, para seguir todo lo que acontece en la Liga Fútbol en cualquier parte del mundo. Usted la descarga y puede disfrutar de cada uno de los partidos de la Liga Fútbol. Ya en hermanos Colmenares el que se levanta a dar las indicaciones, ahora es el propio profesor Luis Pacheco. Eférico arriba hacia la zona del ataque buscando Stephens, el cabezazo, queda la pelota allí, Yendis. En la mitad de la cancha le intenta buscar a Juan Camilo Zapata para el conjunto de visitante, pelota profunda para que arranque Magallana. Allí por la izquierda cerca, Anderario espera por el medio Peláez, se sigue Magallana en tanto contra la marca de Pedro Álvarez, se sigue Magallana, puede meter en centro, ras de piso, la saca Octavio Zapata, el rebote para Colmenares, va a otra vez a meter el centro buscando el punto penal, la saca Andrés Hernández, el rebote le queda al cuadro, Varines quiere meter Uviedo, pega en Arias, el rebote para Aragua, baja Joycer Arias, protege la pelota, queda en el suelo porque falta por parte de Wilmar González contra el jugador del conjunto aragüeño. Sí, la falta de Wilmar González sobre Joycer Arias, muy buen partido está haciendo Joycer Arias, cómo retrocede, cómo recupera la pelota, ahí tienen al camiseta número 10, Wilmar González, de estos interesantes jugadores que han venido al fútbol venezolano en el último tiempo. Pelota en la zona del ataque para Stephens, intenta Febles, dos contra él, Febles baja la pelota, la pelea allí contra Cáceres, Febles con ella, Andrés Joel Cáceres, la quita Cáceres ahora, el esférico lo va a dejar salir Camargo, habrá saque de meta para el conjunto de hermanos Colmenares, está llegando por ahora a nueve puntos el conjunto de Aragua, queda a uno de distancia en relación a hermanos Colmenares, recordando lo que bien apuntábamos más temprano, portuguesa hoy con fecha libre, porque esta noche juegan en Metropolitanos y Academia Portocabello, la invitación desde ya a siete y treinta de la noche, para que ese partido lo puedan seguir en todo el mundo, a través del canal de YouTube de la Liga Futve Metropolitanos Academia Portocabello, en el Parque Olímpico de la UCB. Y un Aragua que tendría que buscar sus opciones clasificatorias en caso de ganar hoy en Caracas, en la última fecha, porque descansará la siguiente. Pelota en la zona ofensiva para el conjunto de hermanos Colmenares, pelea allí, Andrés Peláez contra Octavio Zapata, cae en la frontal del área, habrá tiro libre a favor del conjunto blanque azul. Bueno, esas opciones clasificatorias, Pablo, una vez de conseguir este resultado, y recuerda que en la próxima fecha descansará agua. Si en la próxima fecha gana el cuadro de hermanos Colmenares, chao. Sí, depende de entonces del equipo visitante. Depende de la próxima fecha, más allá de lo que consiga hoy, de conseguir la victoria hoy, depende de que en la próxima fecha no gane hermanos Colmenares. Exactamente, y en la última le corresponderá el Aragua, ganar y aún esperar. Le queda solamente sumar los seis puntos restantes y aún sacar cuentas al conjunto aragüeño. Por ahora está sumando tres, pese a que tiene este tiro libre, en este minuto cuatro de la segunda etapa, 49 de partido el conjunto de hermanos Colmenares. Allí dos hombres de frente a la pelota. Cuidado con Wilmar González. Queda para el zurdo, la pelota arriba, aparece bien ubicado, Semidey le hace ver fácil, se queda con el balón. Muy bien, le pegó el oriundo de Medellín, pero muy buena la respuesta de Joel Semidey, que le digo algo, ha tenido un partido muy sobrio este portero Joel Semidey, porque la que tuvo en el primer tiempo, segundos antes del gol de Stephen, es clave para que este compromiso lo esté ganando el Aragua también. Hoy tomando el relevo de un jugador que es importante en el conjunto de Aragua, como Justis, capitán de este conjunto, que ha tenido una regularidad desde su arribo, ya hace al menos tres, cuatro temporadas para este conjunto del Aragua Football Club. Justis llegó al club en el 2017 y es el quinto portero con el mejor promedio de goles en la liga fútbol. Hoy ausente, recordemos, Jonathan Justis, el arquero habitual en el conjunto de Aragua, se mete por ahora cubriendo bien su puesto, aparece ahí en el sector defensivo, la pierde el conjunto de hermanos colmenares, Aria cerca, la ponen para que la tenga, Calderón, buscó el remate, quita Camargo, el rebote lo viene a buscar finalmente el fondo de hermanos colmenares, otra respuesta del portero del cuadro visitante. Otra respuesta y una muy buena llegada pisando el área ahí de Homero Calderón, pero creo que la jugada no pedía remate al arco, fíjate que Joyce Heraria le está reclamando, diciéndole, dame la que entraba solo, entraba solo, Joyce Heraria es de haber dado la pelota atrás, Homero Calderón, mi compañero Javier Rivera estaría relatando el segundo tanto de Aragua, ahora mira, la pelota, claro, uno dice que no era para patear al arco, pero es que tenía el arco de frente. El esférico en tanto lo va sacando en el sector defensivo Manzanilla, el balón se va entonces al saque lateral para Aragua, está ganando el partido y sigue en la zona ofensiva del conjunto aragüeño, Llegués con el saque lateral, Stephens, acomoda bien el cuerpo, sigue con la pelota Stephens, cierra Uviedo, habrá saque de costado para el conjunto aragüeño, seis minutos en la segunda etapa, por ahora el placar no se altera, uno a cero Aragua entre hermanos colmenares aquí en Maracay, habrá saque lateral por parte de Llegués, busca Arias, caía cerca del área, pero es falta que corresponde al conjunto de hermanos colmenares. Por cierto que quedó como capitán en hermanos colmenares Anuar Peláez. Falta finalmente para Aragua, a favor. Ya yo decía. Sí, sí. Hacemos la corrección rápidamente y habrá tiro libre. Cuidado. Andrés Hernández pide la pelota. Cuidado con Andrés Hernández, ahí. Y ya suben. Mira, poco a poco va Octavio Zapata. Poquito a poco Octavio Zapata se suma y está Alfredo Stephen. Cuidado con una pelota muerta en la segunda jugada. También está Arquímedes por ahí en el segundo palo. Atención para el conjunto de Aragua. Uno a cero. Pueden ver la cuenta en esta ocasión. Arrancando la segunda parte. Dos en la barrera en el vértice del área grande por parte del portero Camargo. Andrés Hernández se frente al balón en el cuadro Auri Rojo. Allí la pelota filtrada en el área. Intentó Arase arriba todavía la pelota que no cae. La va sacando desde el sector defensivo Gabriel Colmenares. La baja Calderón cerca de la mitad. Tiene a su portero Semidei. Se apoya en él. Va a iniciar desde allí la jugada. Levanta la cara el pase profundo por la zona media buscando a Arias. Atento Cáceres. El rebote para Wilmar González. Se encontra a Febles. Apoya a Yendis. Se la toca a Febles. Abraza que lateral al favor del conjunto de hermanos de Colmenares. Ya empieza Pablo a trabajar. Los suplentes del conjunto de Aragua. Y se levantan hasta seis elementos del conjunto de Aragua que empiezan a calentar. De todos modos aquí tengo el banquillo de suplentes completo con el guardameta Josmel Hill. Tenemos a Manuel Trías. Roger Manrique, Brian Ruiz, Diego Guerrero, Jonathan Duche, Diego García, Eduardo Peraza, Samuel Machado y Héctor Pérez. Amorestado un jugador en el conjunto de hermanos Colmenares tras la falta. Ya vamos a confirmar de quién se trata. De manera que se queda con Anuar Peláez. Sí, Anuar Peláez es al amonestado. Tiro libre en la mitad para el conjunto de Aragua. La cobran con Andrés Hernández. Llego es cerca del costado. Puede meter el centro. Allí la pelota buscando el área grande. El rebote lo va a correr Febles en buena posición con la pelota. Buscó el remate desde allí. Se va arriba el intento desde el borde del área de parte de Daniel Febles. Qué bien la media vuelta de Dani Febles. Ahí tienen a Dani, hijo de una de las figuras, de uno de los íconos históricos del fútbol venezolano. Como lo es siempre recordado Pedrito Febles. Ha cambiado un poco el libreto en este segundo tiempo, Javier. Cuando tengamos oportunidad vamos a tratar de explicar porque en todo el campeonato hemos visto un hermano Colmenares esperando. A ver el remate de Calderón. Bien posicionado Camargo. Muy bueno el remate de Homero Calderón. A ver lo que te decía. En todo el torneo normalmente hemos visto que un equipo que en las transiciones te hace mucho daño. Pero que no ha sido de tener la pelota y de ir a buscar al arco rival. Eso es lo que está haciendo ahora. Y Aragua, bien posicionado, trata de jugarle con lo que ellos han hecho en todo el torneo. Recuperar la pelota y rápidamente posicionarse en campo adversario. Allí intenta justamente con la pelota hermanos Colmenares. Aparece Yendice por el costado. El centro buscando el segundo palo. Atento Uviedo para que siga la jugada por allí. La baja Francisco Uviedo. Colgó el centro hacia el punto penal. El cabezazo. Arriba Semidey. La echa el tiro de esquina ante el intento de Anuar Peláez. Muy bien la media vuelta de Anuar Peláez. Con el parietal izquierdo girando. Pero la pelota muy direccionada. Todo el centro del arco de Joel Semidey. Y la pelota se va al tiro de esquina. Al saque de esquina desde el costado de la derecha. Va a levantar hermanos Colmenares. El balón cerrado. Saca Stephens colaborando allí. Intentaba rematar Gabriel Colmenares. Se rebota y le queda a su equipo. Allí el balón desde el sector defensivo con Yendice. Arranca buscando la banda contra la marca de Aráce. Sigue Yendice con ella. Allí choca contra Álvarez y sigue con la pelota. Ya interrumpe el juez del partido. La pelota pertenece a hermanos Colmenares. En pocas palabras Aragua. Le da la pelota a hermanos Colmenares. Presionándolo en el sector donde tenga que presionarlo. Invitándolo a atacar para después hacer esto. En pocos toques de pelota. Llegar a campo contrario. Aráce la pone hacia la frontal. La tiene Stephens. Se quiere perfilar para el remate. Prefiere colocarla en el área para buscar. El conjunto aragüeño no llega a contactar. Allí dentro del área. En el conjunto aragüeño. Buena aparición de Aráce. Le faltó solo tocar la pelota. Le faltó tocar la pelota. O te digo. La pelota va un poquito más centrada al arco. Y con ese amague de cintura. Aráce. Cuidado. Y no se convirtió en tanto de Stephens. Quien ya marcó en la primera mitad del tacto que por ahora hace la diferencia. Aragua. Un hermanos Colmenares. Cero. Quien de hermanos Gersi de Maracay. La pelota. Buscando la mitad de la cancha. Aragua recupera. Lleguése con Stephens. Dice Stephens. Wilmar González. Le comete la falta. Le indicar de Haga. Diez minutos o casi once en la segunda mitad. Allí está en imagen el Internacional Panameño. Panamá que recordemos. Está en el cuarto puesto del premundial de CONCACAF. Y allá fue el sorteo. Tomás. Y ya sabe CONCACAF que irá contra el clasificado de Oceania en el repechaje. Y Sudamérica. El quinto de Conmebol. Irá contra el quinto o el ganador del repechaje que es lo mismo intercontinental para el intercontinental en el caso de Asia. Pelota hacia la mitad de la cancha. La tiene Arias. La pierna arriba y la recupera Melo. Ahora intenta Wilmar González. Se le barre limpiamente. Le quita la pelota. Lleguése. Ahora Febles toca rápido. Atento Yendis. Pelea llegando a la pelota. La tiene el conjunto de hermanos comedales en la mitad. También la coloca larga para que arranque Zapata. Le ha atendido un hombre del agua en la mitad. En tanto. Juan Camilo Zapata con la pelota. Van a detener a su del partido porque queda atendido el hombre del conjunto aragüeño. Muy bien Juan Camilo Zapata. Muy bien Juan Camilo Zapata. Yo me paro a aplaudirlo porque más allá de que el equipo está perdiendo. Eso denota un acto de deportividad. Tienes para atacar. Tienes para irte a campo contrario. A pisar el área. Y él se da media vuelta. Y manda la pelota al saque de banda. Porque un compañero de profesión. Como es Chuchu Llego. En estos momentos capitán del conjunto de Laragua. Está atendido. Por un golpe recibido en esa zona del campo. Mira ahí está el choque. Es finalmente Andrés Hernández. Sí. Pero aquí después viene Chuchu Llego. Es que queda mal cuando trataba en esa encontronazo. En esa disputa de la pelota con Wilmar González. Etiqueta a Venezuela es Fute para que participen en Juntos Nosotros. Samuel Cholosilva en su sueldo de Twitter desde Bogotá, Colombia. Apoyando el ciclón azul. Vamos que sí se puede llegar a la Copa Sudamericana. Un saludo a mi gente de Boconoíto. Venezuela es Fute la etiqueta para que sigan participando junto a nosotros. Allí Manzanilla desde el fondo para Hermanos Colmenares. Esa pelota larga. La va sacando Yegues. Zona de la mitad. Otra vez Hermanos Colmenares. Ubiedo, quien se suma al ataque por el sector derecho. Pisa la pelota. Tiene cerca a Wilmar González Aguinaga. Zona de la mitad. Se lo ofrecía Peláez. Sigue por el medio. Ábrese el costado. Allí pasa en buena manera Yendis. El remate de Zurda que pega en Octavio Zapata. Se va al costado. Buen avance en el remate de Yendis. Y respondió el zaguero del conjunto aragüeño. Comienza a desprender a los laterales el conjunto de Hermanos Colmenares. Y aquí llegaba, pero muy bien, ubicado Octavio Zapata. La pelota pegaba en su manuedad y se iba para la lateral. Pero cuidado, cuidado que comienza a tener mucho la pelota de Hermanos Colmenares. Y puede ser peligroso esto. Allí filtran cerca del área. Enganchan atrás para que la tenga Juan Camilo Zapata. Zapata con González. Para la pierna zurda. González busca el espacio para el remate. Pega en su rival. Y la saca el conjunto aragüeño. Ahora intenta con Arace el pase. Buscando a Arias. Manzanilla atento. Quita la pelota. Allí la viene sosteniendo en el fondo. Yendis con la marca de Joycer Arias. Arranca Yendis. Va por la izquierda. Sigue Yendis con la pelota. Queda atendido. La falta indica Arteaga. Tiro libre a favor de Hermanos Colmenares en esta segunda mitad. Partido más que interesante aquí en Maracay. Por ahora Aragua en ventaja. 1 a 0. Ahí tienen a Daniel Febles que ha hecho un muy buen partido, Dani. Sobre todo en el retroceso. Ahí. Y no dándole la posibilidad a ese sector del cuadro de Hermanos Colmenares en la gestación del fútbol ofensivo. Uviedo siempre por la derecha. Ponen el pase cerca del área. Peláez, Zapata, pelea. Se barre Arquímedes Hernández. Se saque de costado por el sector derecho para el conjunto del Ciclón Azul. Quiere apurar Uviedo. Busca Zapata en el área. Arriba el cabezazo. Defensivo. Así que el balón se va. La tiro de esquina. Que pertenece a Hermanos Colmenares. Reacciona el equipo que por ahora está abajo en la cuenta aquí en Maracay. Un nuevo saque de esquina desde el costado de la derecha a pierna cambiada. Con la pierna izquierda va Wilmer González. Esperan por ahora cinco o seis hombres en el área del conjunto. Hoy de la visita, el esférico buscando el área pequeña. Salía Semeray también la defensa colabora con él. El rebote le queda. Más atrás al elenco de Hermanos Colmenares, el Luis Melo, zona media. Allí aparece Cáceres. Pasa con ella. Así que Cáceres, Uviedo, esperan tres en el área. La cuelga Uviedo buscando el punto penal. El rebote. Cáceres no puede conectar bien allí. Manzanilla, quiero decir, la pelota que va cerrada por parte de Hernández. Y se va al saque lateral. Es un auténtico aluvión. Y quedó mal Semidey, ¿eh? Quedó mal Joel Semidey, el meta del Aragua. Y esto le puede aportar un poquito este ritmo frenético de Hermanos Colmenares en estos 45 minutos finales. Ya sobre la fracción 16 de este segundo tiempo, porque ha sido un aluvión. Un auténtico ciclón azul, como se le llama el cuadro de Hermanos Colmenares. Y acá uno puede entender el tiempo que pueda permanecer sobre el gramado. Yo hice mi idea porque, vea, aquí está jugando para los intereses de su equipo. Y tenemos a Edson Rodríguez, el estratega del conjunto del Aragua, conversando con Rafa Arace para solventar algunos detalles ahí desde lo táctico. Bueno, Arace conversa con Wilmar González también, de Hermanos Colmenares. Y Juan Camilo Zapata lo hacía con José Yehues. En imagen, Luis Cepacheco, el técnico del conjunto de Hermanos Colmenares. Permanece muy cerca de obtener el boleto internacional inédito para el conjunto del Estado Barinas. En Hermanos Colmenares calientan todos, menos Moisés Galezo, que está sentado. Y por supuesto el guardameta suplete Eduardo Herrera. Quedan por, o digamos calentando, Dolby Rodríguez, Jairo Pérez, Elisa Hermina, Eliezer Meléndez, Jesús Alvarado y Miguel Pernilla. Ya se levanta Joel Semirey. Tenemos 17 minutos en la segunda etapa. Por ahora el tanto de Alfredo Stephens en el cierre del primer tiempo hace la diferencia. Etiqueta Venezuela Fute para que participen junto a nosotros. Les hemos preguntado desde temprano en la transmisión del día de hoy que nos comenten, que nos recuerden. Aquellos equipos que han venido desde la segunda división a la primera división del fútbol. Ya han logrado de inmediato su pase a una Copa Internacional. Como está en esa carrera por hacerlo Hermanos Colmenares. Y ahora el principal Ángel Arteaga le pide a Wilmar González que se retire momentáneamente del juego. Se mojó en uno de sus brazos. Eso provocó también que se mojara la camisa y por eso le pidió que se saliera del terreno del juego. En tanto ya la acción la intenta controlar en el fondo Aragua. La pelota buscando Stephens. Dejaba allí la marca con su cuerpo a Manzanilla. El rebote le queda a Joel Cáceres. De hecho le pidieron que se cambiara la camisa y ya se la está cambiando. Por ahora entonces a la espera de regreso de Wilmar González el conjunto de Hermanos Colmenares. Es que está ensangrentado Wilmar González. Por eso fue que le echaron agua. Claro, ese es otro tema. Obviamente. No puede jugar así. De regreso ya el número 10. Allí lo vemos en la imagen. Wilmar González en el conjunto de Hermanos Colmenares. Recordemos, Pablo Tomás venía de marcar doblete en la última presentación del conjunto de Hermanos Colmenares. Y tiene tres goles en esta fase final B. Es uno de los goleadores del grupo, digamos. El goleador del grupo es Luis Fernández. El otro de Puerto Cabello con cuatro tantos. Pero tiene tres ya Wilmar González en esta fase final B. Allí la pelota a Febles en el rechazo de cabeza. Se va al saque lateral. Diecinueve minutos sesenta y cuatro de partido entonces en la segunda mitad. Allí hará el saque de la caderala Jesús Yendis. Ya estamos en la parte final de la Liga Futura en esta edición dos mil veintiuno. Metropolitana ya tiene su boleto asegurado a la Copa Sudamericana en esta fase final B. Esta noche juega ante Academia Puerto Cabello. Y ustedes lo podrán disfrutar en cualquier parte del mundo en el canal oficial de YouTube de la Liga Futbé. Desde el Estadio Olímpico de la UCB. Siete y treinta de la noche. Metropolitana es Academia Puerto Cabello. La pelota de parte de Aragua. Responde en el fondo Cáceres. Pelea contra Arias. Protege Cáceres. Recibe la falta. Tiro libre para hermanos Colmenares. Allí tenemos la decisión del árbitro de Arteaga. Atento a estación entre Cáceres y Arias. El Cáceres salió con muchas revoluciones, ¿eh? Llevo el Cáceres, el antiguo jugador del club deportivo Lara. Mira, ahí lo empuja. Esto es agresión. Esto es la tarjeta amarilla. Sí. Muchachos, y se va a venir con el dorsal dieciocho de la Aragua Andrés Farreras. Y va a dejar su espacio Pedro Álvarez con el veinticuatro. Andrés Farreras, también jugador de la norma, estaría ingresando por Puebla. Pedro Álvarez, que ha hecho un muy buen trabajo. Pedro Álvarez como lateral derecho. Ataca el conjunto de hermanos Colmenares. Wilmar González, cerca del área. Filtra para Juan Camilo Zapata. Engancha Zapata. La pone hacia en medio para Peláez. Saca de allí Octavio Zapata. El espérico que se retira hasta el saque lateral por aquel sector. Que es el izquierdo del ataque de hermanos Colmenares. Se va a producir la variante. Y autoriza el señor Ángel Arteaga. Ahí tenemos camiseta número dieciocho. Ingresa Andrés Farreras. Se retira con la veinticuatro. Pedro Álvarez. Juvenil por juvenil. Minuto sesenta y seis del partido. Allí sale por el sector de frente a la popular. Aquí en el hermano Jersey de Maracay. Recordemos último partido de esta temporada en este escenario. En esta fecha número ocho de la fase final B. Escenario que volvió para disputar encuentros de la Liga Fútbol B el veinte de agosto de este año. Luego de diversas remodelaciones, en especial en el campo. Desde luego que está en buenas condiciones de las mejores en la historia de este escenario tradicional del fútbol del centro del país. Allí el esférico más atrás con Joel Cáceres en la salida para el conjunto de hermanos colmenares. Allí intenta avanzar con la pelota sobre la mitad de la cancha. Lo aguantan ante la marca. Sigue Yendis. Caía. Estilo libre que indica Arteaga a favor del conjunto de hermanos colmenares. Ya lo decías Tomás. Le han dado más libertad a los laterales en el conjunto de hermanos colmenares en la segunda parte. Sí, le han dado mucha proyección, desprendiéndose los laterales. Jesús Yendis, sobre todo ese duelo que ha tenido ahí con Dani Febles. Y ahora quien se levanta a dar las indicaciones en hermanos colmenares es Rubén Benítez. Quien fuera campeón de Copa Venezuela con Zamora. Asimismo en el año 2019. Tiro libre entonces por el sector izquierdo del ataque. La imagen con Yendis. Uno de los destaques en general en la campaña de este hermanos colmenares en su estreno en la primera división. Parece que hay un poco más para el diestro en esta ocasión. O que está cerca de un parco de González otra vez. El diestro de Francisco Uviedo. Le piden a Magallanes que ingrese al área. Finalmente Uviedo entonces. La pelota pega en la barrera y se va a la del córner. Que pertenece al hermanos colmenares. Saque de esquina del costado de la izquierda para el conjunto de hermanos colmenares. La pelota creo que pegó en las mediaciones de Dani Febles. Toma Magallanes para levantar el saque de esquina. Varios hombres en el área. La pelota buscando. Semidea rebote largo. Complementa con todo. Stephens se la saca de allí. El balón atrás. Melo colaborando. Buscando su portero Camargo. Allí recoge la pelota. La tiene el portero de hermanos colmenares. Seguimos. Uno a cero aquí en Maracay. El tanto de Stephens en la primera parte es la diferencia por ahora. Aquí el libreto está muy definido. Dos líneas de cuatro muy junticas del cuadro del Aragua. Dándole la pelota a hermanos colmenares. Y aprovechando Aragua cuando tenga la pelota para contratar. Aparece Wilmar González. La pelota pegaba en Yegues. El rebote le queda a Arace. Arace con ella. Choca en su rival. En Melo. Se va en el saque de costado. Le queda Venezuela's Football para que sigan participando junto a nosotros. Desde que parte de Venezuela, América o el resto del mundo nos están sintonizando a esta hora de la tarde. Arrancando este fin de semana. Cargado de partidos de fútbol decisivos. En la fase final B y en la fase final del día de mañana. Y no olvidemos que en dos semanas, catorce días, la gran final en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Once de diciembre es la cita en el Estadio Olímpico de la UCB. Buscando el título de campeón de la temporada 2021. Allí la pelota por el sector derecho. El recién ingresado Parreras. Vendió el centro para Stephens. El rebote para Calderón. Cerca del área. La baja a Arias. Intenta Arace. Sale primero. Hubiedo. Pelota larga. Va a pelear a Zapata contra Arquímenes Hernández. Sigue Arquímenes Hernández con la pelota. Ábrese costado. No llega Yegues. Tampoco lo hará Arace. Abra saque lateral para hermanos Colmenares. Ahora te digo, Javier. Este resultado no solo, obviamente, favorable para el cuadro de Laragua, sino que también le da vida a Portuguesa. Le da vida también a Portuguesa. Que sí tendrá sus seis puntos por jugar. Porque recordemos, en el día de hoy tiene la fecha libre del conjunto de Portuguesa en esta ronda final. Luis Carlos Melo. Pelota larga para Oviedo por el sector derecho. Silica puede ser buena para el conjunto de hermanos Colmenares. De primera intención. Buscando el punto penal. No llega Peláez. Sí, Zapata. Comoda la pelota. Sigue en el área con ella para rematar. La deja más atrás. El remate a ras de piso. Y afuera, por parte del conjunto de hermanos Colmenares, acumula otra ocasión el conjunto visitante. Pero muy buena la llegada de hermanos Colmenares por el costado de la derecha. El cintro de primera de Oviedo. Y ahí le faltó un poquito de... Una mejor en la toma de decisiones de Zapata. Que tenía o para hacerla individual o para darle al segundo palo. Pero buscó a un jugador que ingresaba libre de marca. Hay una nueva infracción y hay cart. Tulina Amarilla, dígame para quién. Es para Luis Melo, dorsal 27, que ya estaba apercibido y también se pierde el próximo compromiso de hermanos Colmenares. Así que Pablo, serían ya dos bajas por amonestaciones para la próxima fecha de hermanos Colmenares. Así es, Clayden Marosorio y Luis Melo. Le dije cartulina amarilla, iba a decir, ¿se acuerda usted? Cartelino Yalo, cuando no veía el fútbol italiano. Cartelina es del fútbol italiano, claro. Cartelino Yalo, no sé si se dice así, pero por ahí va la cosa. Sí, sí. Cuando se habla en italiano hay que mandarle un gran saludo al periodista Feoravante de Simón. Ah, un gran abrazo para él. Debe estar en sintonía, ¿eh? La pelota en la zona de la mitad de la cancha. La viene colocando larga Luis Melo en el cielo al cual empieza a acercarse la noche aquí en la ciudad de Maracay. El esférico para buscar la velocidad de Peláez contra Octavio Zapata. Peláez engancha con ella. Allí fuerte marcación de parte de Zapata. Cae Peláez, protege la pelota. Sigue el hombre de hermanos Colmenares. Wilmar González, cerca del área. Buscan por ese sector que es el derecho a Juana y Camilo Zapata. Zapata con ella, mano a mano. Bueno, allí sigue con la marca. Le pega Zapata, abierta y afuera la pelota. Pero bien Zapata, porque él mismo se busca el espacio. Él mismo, con ese movimiento de cintura, deja la pelota para su pierna izquierda, pero le faltó el sacomba, el segundo paro, ¿eh? La hizo bien, pero la terminó mal. Conversábamos más temprano, Tomás, acerca de ese fenómeno de los goles que de la segunda división llegan a la primera y mantienen ese ritmo. Y Juan Camilo Zapata es un ejemplo muy claro de esto. Sí, con Dani Mosquera, este colombiano que también en la temporada pasada estuvo en llaneros de Guanare e hizo una muy buena temporada con la UCB en su regreso a primera división. Doble dígito en segunda división, 13 goles y 10 goles en primera para Juan Camilo Zapata. Ha sido, como bien apuntan, uno de los goles destacados en general de la campaña, además de los mejores importados del torneo, con seis asistencias además. La pelota por el sector de la izquierda la tiene el conjunto de Hermanos Colmenares. Allí la tiene Wilmar González de zona media. El balón rápido de parte de Melo para Uviedo, no puede controlar esta vez. Le queda a Arace, Arias Arace. La pelota allí la viene tocando el conjunto de Aragua. Intentaba Arace, le queda el rebote a Joel Cáceres. Zona de la mitad, te pide a compañías, el esférico para Yendis. Filtra el balón, zona media. Wilmar González. Va con ella en la mitad de la cancha, lo persigue Andrés Hernández. El balón de profundo. Parreras. Vaya atento, recoge la pelota al juvenil, le pase largo. Sin destinatario en cuanto a su equipo. Allí Cáceres controla otra vez para el conjunto de Hermanos Colmenares. 28 van a ser los minutos en la segunda mitad los que se van a cumplir en pocos instantes. Por ahora Aragua, uno, Hermanos Colmenares, el cero. Por cierto, Javier, comentabas el caso de que se está oscureciendo en Maracay. Las torres están encendidas. Una de las deudas de esta cancha era el tema de las torres y todas están encendidas. Un elemento positivo, bueno, ya de cara a 2022, porque insistimos que este es el último partido oficial. Al menos en la primera división aquí en Maracay por este 2021. La pelota para Oviedo, quiso meter el centro, choca en Andrés Hernández. El saque de esquina que pertenece al conjunto blanqueazul. De nuevo un saque de esquinas del costado. Ahí tenemos las luces. Gracias, señor director. Gracias, Howard. Un abrazo para Howard. Cuatro torres y todas están encendidas. Tienen específicamente 16 bombillos cada uno. Ah, los contó. Sí. Ah, es un fenómeno. La pelota cerrada en el segundo paro. El cabezazo al arco la saca Semidey. La pelota va arriba de la bandera que impedía la acción. La respuesta importantísima del deportero local. Se va el de córder el balón. Pero la sacó con el pie Joel Semidey. La sacó con el pie cuando la pelota iba ingresando. Muy sobrio a la actuación de Joel Semidey en este compromiso. Saque de esquinas del costado de la izquierda. Va a levantar Magallán. La pone fuera del área para Yendis. Otra vez Magallán. Jugada que puede culminar con el centro. Allí va hacia el segundo palo. Octavio Zapata arriba por la pelota. Rebote para Wilmar González. La pone abierta para Joel Cáceres. El centro. La pelota que pega en el rival. Pedían la mano a los hombres hermanos Colmenares. Se va el saque de costado. A favor del conjunto del Estado Barinas. Ahí tienen a Octavio Zapata. La pelota creo que le pega o en el rostro o en el pecho. Esta es la anterior, ¿vea? Mira. Como Semidey va regresando. Dos pasos hacia atrás y con la pierna derecha manda la pelota al tiro de esquina. Vean de nuevo la repetición. Ahí el cabezazo. Y él con la pierna derecha. Es una jugada de recurso. Termina evitando lo que era el tanto del empate para hermanos Colmenares. Allí está Semidey. Respondió ante el cabezazo de Juan Camilo Zapata. Y por ahora permanecemos 1 a 0 a favor de Aragua. En este partido que para Aragua es de ganar o ganar para poder seguir con opción matemática al menos. Y hubo una tarjeta amarilla. No sé si para Joel Semidey. Pablo, voy a confirmarla. La pelota ahora va a ser repuesta dentro del campo de juego donde el saque lateral. Para el conjunto de hermanos Colmenares. El esférico buscando el área. Arriba Zapata una vez más. El balón pega en nombre del conjunto visitante. Así que abraza que lateral para Aragua. Ahí tienen a Rafa Arase. También a Chuchu Yehues. Cómo está sufriendo el Aragua este partido. Lo está sacando de abajo. 30 minutos. Se rompa el 31. Etiqueta Venezuela es FUTB para que participen contra nosotros. Dos cosas muchachos. La primera amarilla para Joel Semidey finalmente. Y va a ingresar Héctor Tigo Pérez. Ya le confirmo quién sale. Va a ingresar el autor de ese tanto heroico del Aragua ante Academia Portocabello. Cuidado con este con Arase. La pelota en la cercanía del área. Rafael Arase por el costado izquierdo ante la marca de Manzanilla. La deja en la frontal para Stephens. Se acomoda con el pase para Feble. Ita Cáceres. La pelota sobre la mitad. Va a pelear Farreras. Pero el balón se va al saque de costado que pertenece a hermanos Colmenares. Lo que habíamos dicho. Un Aragua bien replegado. Trata de recuperar la pelota. Y ahí rápidamente sin tener tanto. Tratan de enarbolar esa gestación en los circuitos ofensivos del juego del Aragua. Tratando de hacer daño por el costado de la izquierda. Ahí tiene a Tico Pérez. Se va José Llegués. El capitán del Aragua. Había falta en la mitad. Así que la pelota pertenece a hermanos Colmenares cuando se da la variante. Sí, ahora yo creo que va a recomponer y va a lanzar al lateral izquierdo a Dani Feble. Y Tico Pérez va a jugar por ese costado de la derecha donde está jugando Dani. Vamos a ver si esa es la ubicación. Pero la lectura que yo le doy es esa. Sale Chuchu Yehwe. Sale un poquito tocado. Al lateral izquierdo va ahí Dani Feble. Mira, ya se puso como lateral izquierdo Dani Feble. Y volante por derecha va a ser Tico Pérez. Y quedó como capitán Arquímedas Hernández. Ya lo mencionaban compañeros. En la anterior fecha Tico Pérez entró y la primera que tocó. Segundo después de ese guiso fue el gol que marcó la diferencia allí en Puerto Cabello. Ahí está Clarita. Vamos a ver si el director nos ayuda. Ahí tiene el centro. La pelota le pega en... Creo que en el pecho. En el pecho y... Es una jugada que nunca, nunca está jugada de penales. Hablo del pena porque es lo que estaba reclamando la gente de Hermanos Colmenar. Pero es una jugada totalmente ilícita. Y ahí está Clarito. Gracias, señor director. ¿Cómo se coloca Dani Feble como lateral por izquierda? Muchachos, recordar que ese gol de Héctor Tico Pérez en Puerto Cabello fue el primero en cinco meses. Marcó su primer y hasta ahora único tanto de la temporada. Que había sido el 4 de junio en el Estadio Brigidriarte contra Deportivo La Guayna. Y van a venir dos nuevas modificaciones para Hermanos Colmenares. Sí, ya les voy a confirmar. La pelota la sostiene en la mitad de la cancha Aragua. Avanza Arias. Sigue Arias con el balón sobre el costado de la pelota. Se suma Farreras. Allí contra la marca de un hombre de Hermanos Colmenares que protege el esférico Magallana. Se va a la saca de meta que va a levantar Jesús Camargo. 1 a 0 por ahora la cuenta a favor del conjunto de Aragua. 34 en la segunda mitad. El tanto de Alfredo Stephens en el 45 más 1. En la primera parte por ahora hace la diferencia que en el hermano Jersey de Maracay. El esférico hacia la mitad de la cancha. Arriba Andrés Hernández. Intentaba buscar el Tico Pérez. El rebote para Arase. Stephens. Atacan 4 del conjunto de Aragua. Defienden también 4. El rebote de Stephens. Apenas arriba del travesaje y se va a sacar de meta. Estuvo cerca del segundo del conjunto local. Qué buen delantero, Stephens. Por eso le dicen la pesadilla. Por eso lo bautizamos la pesadilla que en la Liga Jusper. Va a ingresar muchachos con el 28 Jesús Alvarado. Se va a ir con el dorsal 14 Gabriel Colmenares. El segundo cambio con el 20. El y Sermín ingresa y se va con el dorsal número 11 Francisco Uviedo. El 28 el de la regla. La pelota entonces en el sector del fondo. La coloca manzanillas y las cercanías del área. Veremos cuánto modifica entonces hermanos Colmenares con estas variantes. El y Sermina de corte netamente ofensivo. Sí, pero creo que dentro del dibujo se mantiene, ¿no? A menos que pases a jugar ahora 4-3-3, que no lo creo. Ahí tenemos el primer cambio. Se retira Gabriel Colmenares, jugador de la norma, e ingresa Jesús Alvarado, camiseta número 28. También se retira Francisco Uviedo con la 11 e ingresa El y Sermina con la 20. Las variantes que aplica en esta ventana. Él es con el conjunto de Luis Pacheco. Y la tiene justo Mina. Pelota profunda buscando a Juan Camilo Zapata. Arquímedes Hernández allí con el balón. Hacia la mitad de la cancha intenta Arase. Quiere apurar allí el torero Rafael Arase. Lo va buscando hacia la mitad de la cancha. La tiene el conjunto de Aragueño. Buen pase para Arase cerca de Arase. Espera por el medio Stephens. Allí va Arase con la pelota. Dos en la marca. Contra Joel Cáceres. Es el balón que se va al saque lateral. Que reclama Cáceres una infracción. Pero no hay nada. Es un choque en la disputa por la pelota. Ahí tienen a Joel Cáceres. El exjugador del Deportivo Lara. El saque lateral lo va a reponer Daniel Efebles. Un saque que va a buscar el área. Así lo hace. La pelota arriba. La peina Stephens. Intenta Hernández. La pelota la saca Melo desde allí. Zona de la mitad de la cancha. Peláez caía con la clara falta. Cerca del círculo central. La tiro libre. Y comienzan a llegar cuando estamos viendo de nuevo. Mira. La jugada. Se queda parado Arase. Y el que lo choca es Joel Cáceres. Te decías. A ver. Comenzamos a entrar en los minutos del desespero. Claro. Estos minutos del desespero. En donde la mente un poquito calmada. Es la que te va a ayudar a la adecuada toma de decisiones. En un partido. Qué calidad tiene este Joel Cáceres. Por favor. Mira la que se inventó ahí. Y el balón hacia la mitad de la cancha. Uno a cero es solamente la diferencia a favor del local. Que busca en esta acción con Stephens. La bandera arriba. No está de acuerdo Alfredo Stephens. Pero está adelantado y va a cobrar rápidamente hermanos Colmenares. Allí la imagen con el artillero parameño. La pelota en tanto. La bajan para Yendis. Cerca del área. Sigue Yendis con la pelota. Magallana. Yendis. Se interpone Farreras. Queda con la pelota. Quiere pasar hacia el medio. Allí la viene sosteniéndole el conjunto aragüeño. Dico Pérez más atrás. Pelota profunda. Quita Melo ante la marca de Stephens. Protege el balón. Pero se va hasta el saque lateral. Recordar que hermanos Colmenares. A pesar de que solo ha gastado una ventana de válida de cambio. Solo le queda una sola modificación. Aragüeño tiene dos en una sola ventana válida de cambios. Por ahora el partido uno a cero. Etiqueta Venezuela es fútbol. Akenodis Rosales nos dice. Muy inteligente el partido planteado por el Aragua. Frente hermanos Colmenares. Ganó uno a cero. Vamos Aragua. Mejor dicho tres. Tres modificaciones. De quedar agua en una sola ventana válida de cambio. Sigan participando junto a nosotros. Etiqueta Venezuela es fútbol. En la noche. Siete y treinta de la noche. El canal oficial de la liga fútbol. Con Metropolitano. Academia Portocabello. Para completar la fecha sabatina. En la fase final B. En vivo. Desde el parque olímpico de la UCB. Quedó mal Joyce Herárez. Ahí lo tienen. Camiseta número quince. Ya tienen a Luis Melo. Otro de los jugadores que fue campeón. En el torneo del fútbol venezolano. Con el conjunto del Zamora. La pelota que va buscando el área. Se pasea por ella. Le queda hermanos Colmenares. El pase largo. Febles. Hacia la zona ofensiva otra vez. No puede dar a Semina. La baja hacia Wilmar González. Cae sin falta. Le queda la pelota. Tico Pérez en el área. Buscó el remate. Que se va desviado. Saque de meta. Que levantará Jesús Camargo. En la indecisión. Ahí en una disputa de la pelota. Le queda Tico Pérez. Que hace lo que tiene que hacer. Un delantero. Terminar la jugada. Respuesta por parte de hermanos Colmenares. Econa de Magallan. Por aquel sector. Wilmar González. Zapata. Se corta la acción por parte de Arteaga. Y se molesta Juan Camilo Zapata. Porque no da la ley de la ventaja Arteaga. Aquí tenía que dar la ley de la verdad. Está hablando también Wilmar González. Pero si hay una infracción. Favor al hermanos Colmenares. Y la pelota le queda al delantero. Hermanos Colmenares. Vean. Ahí hay una infracción sobre Wilmar. Pero la ley de la ventaja. La pelota le queda a Juan Camilo Zapata. Y se molesta el jugador. Ya la tiene hermanos Colmenares por el sector izquierdo. Se barre Farreras. Y el balón se va al saque lateral. Recuerda Venezuela. Utilizar nuestra etiqueta Venezuela de fútbol. Y comentarnos sobre lo que hemos preguntado. Recuerdan esos equipos que han venido de la segunda edición. Y en su primera temporada han logrado un boleto. Han logrado pasaje para disputar una competencia internacional. Quieran pocos minutos. Para que si no. Bueno. Tomás empieza a recordarnos algunos de ellos. A partir del acervo que todos conocemos. Tiene Tomás Muñoz en este fútbol. Muchachos. Previo a ello. Va a ingresar con el dorsal 7. Jairo Pérez. Y saldrá con el 17. César Magallán. En hermanos Colmenares. La última modificación. Jairo Pérez. Otro jugador de perfil ofensivo. Bueno Javier. Uno de los equipos que más se recuerda. Es ese Atlético San Cristóbal. Que fue. Esto si va a ser difícil de igualar. Lo vamos a decir una vez se venga el cambio. Va a ingresar con la camiseta número 7. Jairo Pérez. La 7 Jairo Pérez. Y se retira con la 17 César Magallán. Háblame un poquito abajo Pablo. Este cambio que está buscando el profe Pacheco. Ofensiva con un jugador que se estrenó como goleador en la Liga Fútbol. En esta fase final B. Con ese empate A2 en Puerto Cabello. Agónico para hermanos Colmenares en la primera fecha. De esta fase final B. Otra de las piezas que fue importante del ascenso para el conjunto de hermanos Colmenares. Jairo Pérez. Sí señor. El único jugador de la institución que ha marcado en tercera, segunda y primera división. En un dato que nos dio en días atrás. Nuestro compañero Ricardo Paracuto. Y en Copa Venezuela también. En Copa Venezuela también. Ha marcado en tercera, segunda, primera y Copa Venezuela. La pelota la tiene Calderona. Cierra del partido aquí en Maracay. Cuarenta y un minutos en la segunda mitad. Saque de costado ante el cierre de Manzanilla. Lo que te decía Javier y le recordaba a todas las personas que nos sintonizan a través de la señal de Meridiano Televisión. Y de Gol TV Play. Y de Gol TV es ese caso de Atlético San Cristóbal que fue campeón de segunda, campeón de primera. Y en su primera participación en torneo internacional llegó a semifinal de Copa Libertadores ante Nacional y Peñarol de Montevideo en 1983. Eso es un caso que va a ser muy difícil de igualar en la historia del fútbol venezolano. Además con la entidad de lo que era esa época de la Copa Libertadores. A grupo con único clasificado contra Barcelona y el Nacional y el Deportivo Táchira en aquel momento del año 83 en la Copa Libertadores. Y Aragua también realizará su última modificación. Ingresará con el dorsal 19 Roger Manrique y se irá con el 15 Joicer Arias. Tiro libre cerca del área a favor de hermanos Colmenares. Esta es la acción que genera la infracción contra Juana y Camilo Zapata en este duelo particular con Arquímedes Hernández. En buena parte de la tarde aquí en la ciudad de Maracaez acerca de Arteaga para pedir que se retire a Arias. Usted me hablaba de esa Copa Libertadores de América en donde estaba el Deportivo Táchira. Y el arquero de Deportivo Táchira era César Semidei, padre de Joel Semidei, el portero de este conjunto de la Aragua. Bueno, se va para mí. No sé si comparten la figura del partido, Joicer Arias. Usted iba a preguntarte esto porque estoy coincidiendo contigo el día de hoy, Tomás. Joicer Arias, el nombre del partido hoy, pese a que no lo reflejó en el marcador, siempre fue constante en cuanto a remates, en cuanto a generación de juego ofensivo, con ambas bandas, buen partido para él. Me voy a unir a esa elección. Me gustó también el juego que mostró. Joicer Arias ahora ingresa con mentalidad más defensiva Roger Manrique. Bueno, cuidado, la figura del partido hasta ahora. Sí, hasta ahora. El equipo lo reconoce con su aplauso. Tiro libre para Wilmar González de cerca del área. 43 minutos, la pelota arriba y al saque de meta que va a levantar Joel Semidei. Tomás para cerrar ya este extracto histórico. Sabes que en esa Copa hubo un partido Barcelona-Táchira que nunca se jugó por lluvia. O sea, ese partido quedó sin disputarse porque yo vio a Pereta Aguasera en Guayaquil y no se pudo jugar. Copa del 83. Ese Táchira que era dirigido por el recordado Esteban Peracochea. Sí. La pelota arriba y un Atlético San Cristóbal que dirigió por otro recordado como Walter Catarroque. La leyenda del fútbol venezolano. Y muchachos, para este juego, después de los 90 se agregarán cuatro minutos más. Ya le encierra entonces de este partido. También Pablo seguramente atento si lo puede tener el tema de la asistencia el día de hoy. La pelota larga. Allí la va buscando Melo. Sector de la mitad de la cancha para el conjunto de hermanos Colmenares. Con la pelota avanza. Allí sobre la mitad de la cancha Alvarado. La perdida contra la marca de Febles. Lateral para el conjunto de hermanos Colmenares. Por ahora Aragua cumpliendo con la primera de dos finales que tiene. También tendrá que sacar cuentas pese a esta esperando que hermanos Colmenares no pueda sumar tres puntos que le faltan. O hasta uno más para poder clasificar a la próxima Copa Sudamericana. El esférico lo tiene Semirey. Ya corre el último minuto del tiempo regular aquí en el hermano Gersi de Maracay. Venezuela es fútbol etiqueta y la invitación para esta noche. Canal de YouTube de la Liga Fútbol. Metropolitanos Academia Portocabello. Siete y treinta de la noche en vivo. Esférico largo de Camargo. Arriba Febles. Sostienen en la mitad de la cancha los hombres del conjunto blanqueazul. Wilmar González. Airo Pérez. Alvarado pasa el ataque. Con la marca de Febles. Tocan de primera con zapata. Dos lo marcan. Le quita la pelota limpiamente Manrique. La busca Stephens. Allí viene presionado por el rival y se va al saque de costado. La pelota finalmente pega en Alfredo Stephen. Cuatro minutos más. Hasta la cuarenta y nueve. Vamos. Le ha tenido Semirey. Acerca a Anteaga para verificar su situación. Ahí tienen a Liz Hermina. Uno de los jugadores que ingresó en este segundo tiempo. Y de nuevo para tratar de romperle un poquito el ritmo de partido en estos cuatro minutos que quedan. Cuatro minutos en donde el Aragua puede conseguir una victoria muy importante de cara a sus aspiraciones. A volver a competencia internacional. Y a darle vida también a Portuguesa. Porque esta victoria no solo se festeja en Maracay. También se está festejando en Acarigua. Sería su segunda consecutiva en esta fase final. Ve la primera en este estadio. En su último juego en el 2021. Un estadio que hoy reportó una cifra de 200 personas que asistieron a este compromiso pagando su entrada. Ya se consiguió el primer minuto. Mira, y nos informa nuestro compañero Gilberto Centeno. Que en 90 minutos en la final de la Copa Libertadores. Flamengo uno, Palmeiras uno. Estaba ganando Palmeiras. Yo le digo a este Palmeiras. Este cuadro es complicado. Juega. A mí no me gusta para nada como juega Palmeiras. Pero mira que es difícil. Y también las situaciones propias de un partido único. Es muy diferente a una serie de divuelta. Es muy diferente. De ganar Palmeiras sería el primer bancario. Bicampeón de América en más de 20 años. Desde el 2001. Cuando lo consiguió Boca Juniors. El equipo de Carlos Bianchi en aquel momento. La pelota en la zona ofensiva para el conjunto de hermanos Colmenares. Yetis para colgar el centro. De cancha para la pierna derecha. Puede buscar el remate. De cancha para la zurda. La deja en el portero para González. El toque. Allí en el área apareció. Viene plantado Semidey. Ante el toque de Manzanilla. Y se queda con el balón. Y el recurso de Manzanilla dándole con el taco. Y la pelota llegaba ahí a las manos de Joel Semidey. Que también ha estado muy seguro. El meta. El hijo de nuestro amigo César Semidey. Hoy de los periodistas deportivos de San Cristóbal. Gran abrazo para César. Este juego tendrá un minuto más muchachos. Le pega Peláez. El remate al arco. Pasa muy cerca del parante a derecho del portero Semidey ante el intento Anuar Peláez. Ahí tienen al goleador de hermanos Colmenares que le dio mordida la pelota. Parecía que se metía. Mira la bella vuelta de Anuar Peláez. No llegaba Arquímez Hernández. Y mira, Sevilla y soplándola sacó él. Soplando. Porque se metía esa pelota. Un minuto más. Estaremos jugando. Entonces iremos hasta el 50. Ya se van a cumplir 48 en la segunda mitad. La pelota arriba con el saque. Buscando a Stephens. Cáceres de cabeza. Cierra del partido. Aragua por ahora gana 1 a 0. Tico Pérez no puede con la pelota. Le queda Wilmar González. Allí colaborando en la mitad para el conjunto de hermanos Colmenares. El pase largo de Jairo Pérez para que arranque Zapata. Zapata contra Zapata. Juan Camilo contra Octavio. Octavio el zaguero protege la pelota. Aguente Juan Camilo Zapata. La pisa y sigue. La va colocando larga hacia la mitad. Stephens. El panameño acomoda el cuerpo. Se la toca a Yendis. Otra vez hermanos Colmenares. Cierra del partido aquí en Maracay. Buen encuentro que hemos tenido. Apenas un gol. Y pese a esto la tiene el conjunto de hermanos Colmenares. La pierde Zapata. Recupera a Farreras. Entró bien el juvenil al partido. La pelota larga por parte de Stephens. En el sector defensivo recupera. Hermanos Colmenares se cierra del partido. La pelota larga. La viene colocando Cáceres hacia el sector de la izquierda. Arriba de cabeza. La venían bajando. Va a complementar. Allí en la zona de la mitad. Un hombre del conjunto aragüeño. El rebote le queda otra vez hermanos Colmenares. Él es ciclón azul con la pelota. Buscando la zona ofensiva. Cáceres otra vez. Colgando la pelota. Templado en centro. La bajan atrás. Manzareña intenta con la marca de Arace. Y el esférico se retira el saque de costado. Todo el cuadro de la aragua. En esa zona defensiva. En el área de Joel Semidei. Se juega la vida. El aurirrojo acá en estos últimos minutos. En el hermano Jersey. La tiene Cáceres cerca del área. Van por el costado izquierdo. Allí la pelota. La cuelgan hacia el área. Intenta bajar la mina. Pelea Alvarado. Intenta pasar el Tico Pérez. Sale hasta la mitad Camargo. El pase largo buscando el área otra vez. Arriba. Arquímedes Hernández. Gana para el agua. Complementa a Febles. Esférico arriba. Otra vez solo la mitad. Ahí está Camargo. Intenta ganar la pelota. Acerca está Stephens. Se resuelve Camargo. Esférico hacia la zona media. El rebote le queda a Wilmar González. Le puede quedar una más hermanos Colmenares. Buscando la pelota en la zona ofensiva. Buscando el balón largo para Mina. Va a ser muy larga la pelota. Se va mansamente al saque de meta. Quedan 30 segundos. Va a levantarse Mirey. Allí la tiene el portero del conjunto de Aragua. Se toma ese tiempo para consumir los segundos restantes. Aquí en la ciudad de Maracay por ahora. Faltan segundos para que Aragua gane el partido. El tanto de Stephens en la primera parte. Ha hecho la diferencia hasta este momento. Y Aragua, al menos matemáticamente, sigue en carrera en esta fase final de la Liga Fute. Indica el señor Ángel Arteaga que termina el partido aquí en la ciudad de Maracay. Y el conjunto de Aragua con el tanto de Alfredo Stephens. Vence 1-0 al conjunto de hermanos Colmenares. Y sigue más abierta que nunca la lucha por el segundo boleto de la Copa Sudamericana. En la fase final de la Liga Fute. No descarte nunca este cuadro de Aragua. Este cuadro guerrero. Y tiene a Edson Rodríguez logrando una trascendental victoria de este conjunto maracallero. Para seguir con las aspiraciones de volver a clasificar a una competencia internacional. Un gran partido que le hemos llevado a través de la señal de Meridiano Televisión y de Gol TV. En donde el Aragua hizo lo que debía hacer. Aquí no importaba jugar bonito. Aquí no importaba jugar vistoso. Aquí importaba la victoria. Y el cuadro aurirrojo de Maracay con ese gol de la pesadilla de Alfredo Stephens. Logra tres puntos vitales. Nos estaremos reencontrando en una próxima transmisión Venezuela y Latinoamérica. Aquí tenemos el resultado de hoy. Y recuerden a las siete y treinta a través del canal de YouTube. Este compromiso entre Metropolitanos y Academia Porto Cabello. Chao Venezuela. Chao Latinoamérica. Buenas tardes. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Gracias.